Bienvenidos al seminario Agua y Democracia, organizado en el marco de la investigación que está realizando base de investigaciones sociales y con el apoyo de CONACYT, también agradeciendo la colaboración de la comunidad de ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción y el doctorado, que sencillamente nos ayudaron a gestionar nuestra participación en este salón auditorio. Contamos con la presencia de invitados de lujo, el objetivo de este seminario además de poder contar con la exposición de los expertos es también acercarles estudios y conclusiones de la investigación que hemos realizado para CONACYT respecto al anquífero patiño y en el contexto de la responsabilidad social y empresarial de las empresas botelladoras de agua y sin dejar por supuesto de vista el derecho humano al agua. Vamos a empezar entonces con el primer trámite con nuestra primera exposición. Va a estar a cargo del doctor José Esteban Castro. Bueno, muchísimas gracias por la presentación y muchísimas gracias también por la invitación a estar de nuevo aquí en Paraguay, aquí en Asunción. Es mi tercera vez y segunda aquí en esta universidad y en esta facultad. Así que es un placer muy grande venir y compartir con ustedes y estar también conociendo sobre la situación y los progresos que tenemos aquí en Paraguay. Me voy a parar pero me voy a estar más confortable porque me voy a estar más cerca y poder ver. Esa foto que está apareciendo a medias, espero que no haya modificado mucho los formatos. Es de una ciudad latinoamericana que representa un poco lo bonito, es una ciudad bonita como pueden ver, tenemos muchas ciudades bonitas en América Latina y al mismo tiempo representa lo que podríamos llamar la esquizofrenia que tenemos no solo en América Latina, con nuestra relación con el agua, entre muchas otras cosas y con precisamente la relación entre la gestión del agua y yo diría la falta de democracia o la falta de democratización de la gestión de la política del agua. Es una ciudad muy bonita, la ciudad de Recife, la quinta capital de Brasil, hermosa, la Venecia de Brasil, donde más, bueno, casi la mitad de las casas están en favelas, lugares muy precarios y donde muy poca del agua residual se procesa antes de volver a esos ríos tan bonitos. Como dicen los locales se juntan para formar el río, el océano Atlán en la jerga popular. Como puso a veces esa imagen para un poco ilustrar algunas de las cosas que vamos a estar... Bueno, ese es el plan que no voy a cumplir porque no tenemos suficiente tiempo. Voy a saltar algunas de las slides, pero se las voy a dejar para que luego pueda sentir interés en reconsultar algunas de las cuestiones. ya se dijeron algunas de las cosas que quedan ahí, algunos de los libros, la mayoría están gratuitamente disponibles y les dejé ahí los links para que puedan verlos. Antes de hablar del agua, yo quiero hablar porque el tema es la democratización, en este caso de la gestión del agua. Quiero decir que en América Latina, aunque hoy no parezca, no parece en mi país, Argentina, en mi opinión, hay algunas cosas que no debemos dejar de celebrar de la época más reciente. Y quiero decirlo antes de empezar con las críticas. Entonces tenemos que celebrar ciertas cosas del proceso de democratización de nuestra región. Por lo menos hasta el año 2015, América Latina vivió momentos, yo diría excepcionales. Yo voy a citar a la Cepal, porque si lo digo yo van a decir, no, usted está secado. No, voy a citar a la Cepal, para ser rápido. La Cepal dijo hace muy poquito, entre 2008 y 2015, la desigualdad de la distribución del ingreso de las personas disminuyó en América Latina gracias a la prioridad que le dieron los países a los objetivos de desarrollo social. Pero su ritmo de descenso se enlenteció entre 2000 y 2015, 2002 y 2015, y los niveles actuales de desigualdad siguen siendo muy elevados para alcanzar el desarrollo sostenible. Es muy importante para enmarcar lo que vamos a discutir. La política del agua, como las políticas de los servicios esenciales de otro tipo, tiene mucho que ver con eso. Entonces tenemos cosas que celebrar. Tuvimos una serie de años en los que hasta conseguimos reducir un poco la desigualdad. Yo diría más que reducir la desigualdad, logramos reducir mucho la pobreza extrema. Pero aceptemos el argumento de Cepal. Y de pronto se enlenteció. Para ahora se estancó. Y tenemos el riesgo de que retrocedamos. Hay muchas otras cosas que hay que celebrar con un cierto creciente liderazgo que dieron los países como grupo, como región, y que quizás explique por qué estamos en este nuevo momento que no sabemos bien dónde estamos, para dónde y para dónde vamos en la región. Pero no hay que dejar de celebrar. Ya se veían procesos de involución. La creación de la Alianza del Pacífico entre Colombia, Chile, México y Perú era una señal de involución. Porque esa Alianza del Pacífico, que se creó para contradecir al Mercosur, tenía criterios muy diferentes a los que se venían implementando en los países que querían reducir la desigualdad. Hoy tampoco se sabe lo que va a pasar con esa Alianza del Pacífico, porque Donald Trump en los Estados Unidos, los Estados Unidos la impulsaba, no está interesado tampoco en esas cosas. Todo esto tiene muchas implicaciones para la política del agua. Lo que estoy hablando no es algo que esté distanciado o desconectado. Tiene mucho que ver con las políticas públicas. El problema es que a pesar de esos avances que en algunos países fueron notables, Brasil claramente sacó millones de personas de la pobreza. Quizás es uno de los casos más celebrados incluso por el Banco Mundial y por otros. Rápidamente empiezan a emerger los problemas que nunca dejaron de estar ahí a pesar de los avances y que ahora vuelven con crudeza y amenazan. Son los temas que me ocupan en mi nuevo proyecto. De hecho, la CEPAL en el mismo informe lo volvió a plantear. Cuidado, la elevada desigualdad en América Latina constituye un obstáculo para el desarrollo sostenible. La desigualdad es una característica histórica y estructural, lo sabemos, de nuestras sociedades, que se manifiesta a través de múltiples círculos viciosos. Y estamos de nuevo en un nuevo círculo vicioso. Y no sabemos para dónde vamos a ir. Bueno, es bueno citar a la CEPAL, que por lo menos podemos decir tiene información más objetiva, no tenemos que estar de acuerdo en todo, pero creo que es muy importante como punto de parada. Nosotros tenemos en América Latina, creo que aunque Paraguay ha recibido muy buenas noticias últimamente en varios frentes con relación al agua, que hace poco se anunció que Paraguay es el segundo país de las Américas que eliminó la malaria, 45 años después de Cuba, que fue el primero. Pero es el segundo. Y acabo de leer algunos informes dando lugar a comentarios muy favorables sobre la gestión del agua rural, el acceso. Sin embargo, creo que ni Paraguay está exento de los múltiples, es una selección de problemas que confrontamos, no solo en América Latina. Esto es a nivel internacional, pero ciertamente en América Latina. Rápidamente, no voy a tratarlos, ni siquiera uno de ellos en profundidad, porque tenemos muy poco tiempo, pero la insustentabilidad del modelo de desarrollo dominante. Ese es el punto principal, que ni siquiera es aceptado como un problema por los gobernantes, incluso por parte de la comunidad científica, que defiende el modelo de desarrollo que prevalece. Entonces es un grave problema. El quiebre del ciclo del agua, degradación de sistemas acuáticos. Y más hacia abajo, lo que a mí me interesa más, que tiene que ver con la debilidad o ausencia de marcos institucionales ilegales. Es una de las cosas que estudio. Empresas que en Europa, por ejemplo, tienen prohibido hacer ciertas cosas, como usar cianuro en la minería a cielo abierto, desde 2010 en Europa está prohibido. Acá lo hacen sin problema, aunque haya leyes que muchas veces ni existen tampoco. Usan cianuro, usan mercurio, para dar un ejemplo. Y el problema de la indefensión de la población. Porque aún en Europa u otros lugares, aunque haya problemas, hay cierto grado de protección. Uno puede hasta cierto punto pretender que alguien lo defienda y lo logre. Yo viví 30 años en Inglaterra y sé que eso es así. Y en otras partes de Europa. En América Latina sé que es todo lo contrario y lo vemos a diario. El accidente de Mariana en Brasil, donde una mina privada rompió su dique donde tenían los desechos y eliminó toda una población, destruyó un río y parte del mar. Nadie preso, todos absueltos y nadie indemnizado entre los afectados. Y no es una casualidad ni un hecho único. Es la indefensión. Prefiero hablar de indefensión y no de vulnerabilidad. Indefensión significa una construcción social en que uno coloca a las personas en una situación con incapacidad de defenderse. Es más que vulnerabilidad. Es incluso se le quita la posibilidad de defenderse. Además de ser vulnerable, es indefenso. Esto es una realidad. También pasa en Europa. Yo aquí no estoy diciendo que ayer las cosas son necesariamente un paraíso. Pero en nuestros lugares es tremendo. Ejemplo, yo me lo voy a pasar rápido porque ustedes pueden señalarme. La minería en América Latina, el mapa de la minería en América Latina es tremendo. Miren lo que es Perú. El territorio peruano es una gran concesión minera. Pero para ahí va Colombia. Y sobre todo ahora con el cambio de gobierno que ha habido. Porque ya venía para ahí. Estamos de México a la Patagonia hasta Uruguay. Hoy tiene minería que está produciendo graves conflictos. Y Uruguay es otro país con una gran trayectoria de buena gestión pública del agua. Sin embargo, ya están teniendo problemas ellos también. El tema de las luchas contra la minería son tremendos en América Latina. Y sobre el tema del cianuro, por ejemplo. Tenemos luchas, conflictos. No terminan con esto. El tema del fracking. El fracking. Eso sí creo que Paraguay también lo tiene presente. Ahí tienen las cuencas en el mundo donde hay fracking. Fíjense que América Latina tiene notables cuencas. ¿Saben lo que es el fracking? Es la nueva tecnología de extracción de petróleo y de gas. Utilizando la fractura hidráulica. Inyectando agua y químicos. Alta presión para fracturar la roca. Que en Estados Unidos se ha denunciado. El Estado de Nueva York lo prohibió. Sobre la base de estudios científicos. En América Latina esto se está expandiendo a pasos afiantados. Contra la voluntad de las poblaciones. Afectando el agua. Afectando las fuentes de agua. Cuidado con eso. Por eso lo quiero mencionar. Y las luchas contra el fracking en todo el mundo. Que no tienen solo que ver con el agua. Pero tienen que ver con proteger las fuentes de agua también. Son enormes. En Europa. En Estados Unidos. En las Américas. Etcétera. Los agronegocios. Sobre todo por el uso de pesticidas. De agrotóxicos. Etcétera. Otra gran fuente de lucha. Y las grandes obras de infraestructura. Como las hidrovías. Entre otras. Que llevan a grandes luchas también. Y estoy mencionando muy rápidamente. Para dar ejemplos. Algunos de ustedes los conocen. También familiarizados. Para decir que aunque estemos bien. No estamos exentos. Porque nadie está exento de un proceso. Que es global. ¿Quién se puede decir? No a mí no me va a tocar. Yo tengo mucha agua. Está limpia. Cuidado. Cuidado. El proceso no lo controla nadie. Ni siquiera los que están causando los problemas. Controlan el autismo del proceso. Entonces. Hay muchas formas. De. De decir. Bueno. ¿Cuál es la crisis? ¿Por qué acontecen estas cosas? ¿Qué nos pasa a los seres humanos? Que son capaces de autodestruirnos. Autodestruir nuestros recursos. Yo lo quiero analizar rápidamente. Porque el tema de hoy es la democratización. Si lo planteamos desde el punto de vista de la democratización. El primer punto. Por eso empecé con las citas de la Cefal. Es el tema de la desigualdad. Creo que eso es fundamental. Y por eso conviene muy rápidamente recordar de qué hablamos cuando hablamos de desigualdad. Hay quienes. De un modo, en mi opinión, muy retrógrado. Dicen que si usted habla de esas cosas, eso es comunismo. Me ha tocado escuchar que alguien diga esas cosas. Quiero recordar que la lucha contra la desigualdad es parte de la cultura de la democracia capitalista. Aunque nos parezca mentira, ¿no? ¿Cómo? Sí. La democracia capitalista asume que las desigualdades cualitativas son inaceptables en una sociedad democrática. ¿Cuáles son las desigualdades cualitativas? Las que están basadas en la identidad de género. O en la identidad de color, étnica. O sea, la democracia capitalista permite las desigualdades de mercado. Pero no admite, en mi teoría, la desigualdad cualitativa. Todos tienen que tener las mismas oportunidades independientemente de su altura, color, género, origen social, etc. Y además, la propia democracia capitalista, no todas sus formas, incluyeron el principio de equidad en la distribución de bienes. El famoso estado de bienestar en Europa. Hay que recordar que lo hizo la democracia capitalista, no lo hizo la revolución socialista. Después podemos discutir los pros y contras de eso. Pero hay que recordar. Porque en América Latina cuando se habla de estas cosas, a mí me tocó un chavo en Brasil, y me dice, no eso es comunismo, ¿no? No eso es democracia capitalista. ¿No se quieren parecer a Francia? Vayan a Francia. ¿No se quieren parecer...? Bueno, este es un debate importante. El principio de intervención para igualar las condiciones básicas de los distintos grupos sociales. ¿Qué tiene que ver esto con el agua? Bueno, tiene que ver mucho. Justo el agua, el acceso al agua y al saneamiento, uno de los componentes esenciales del estado de bienestar. Como el acceso a la educación libre y gratuita, y a la salud básica. Como los componentes, la plataforma para que pueda haber ciudadanos y, por lo tanto, democracia capitalista. La UNESCO, si alguien tiene dudas de que vivimos una crisis mundial del agua, hay que leer los informes de la UNESCO. La UNESCO publica cada tres años, el informe mundial del agua. Son larguísimos, 700 páginas, pero vale la pena consultar a los que no lo hayan hecho. En el informe de 2006, y es un informe hecho sobre todo por técnicos, ingenieros, hidrólogos, economistas. En la página 1, Kofi Annan, el exsecretario de las Naciones Unidas, dijo eso ahí. La crisis del agua es más que nada una crisis de gobernabilidad. Yo me puse muy contento cuando vi eso, digo, si los técnicos le dejan a Kofi Annan para frasear ahí ese informe. De esa manera nos ha ahorrado mucho tiempo a los científicos sociales. Es decir, la crisis del agua del planeta no es una crisis de tecnología. No es que falte la tecnología. No es ni siquiera que falte el agua. Todavía, en algunas partes falta, pero incluso eso falta que poner entre comillas. Es una crisis de gobernabilidad. Es un gran avance que se reconozca eso. El problema es qué se entiende por gobernabilidad. Y lo que el propio informe de la UNESCO entiende, yo escribí un artículo sobre ese tema, es que gobernabilidad sería algo así como buena administración. No van más allá de eso. Lo que pasa es que el agua está mal administrada. Pero no se meten a discutir cuestiones que otros, por ejemplo, estos autores son noruegos y escribieron un libro sobre gobernabilidad ambiental en Europa. Y ellos hacen, hay muchos otros autores, no los cito a ellos porque sean ni los mejores ni los... Pero yo hallé su definición muy importante. Ellos dicen, miren, lo central de la gobernabilidad tiene que ver con determinar qué fines y valores deben ser escogidos y qué medios se emplearán para alcanzar dichos fines y valores. Es decir, la gobernabilidad tiene que ver con determinar la dirección de la unidad social. Es decir, la gobernabilidad tiene que ver con decidir para dónde va una sociedad. Y para eso hay que tener claros los fines, los valores que van a orientar, por ejemplo, las políticas públicas de una sociedad. La política del agua de una sociedad está orientada por qué fines y por qué valores. Y un colega, un ecologista político amigo, me dijo agregarle a eso intereses materiales. ¿Tiene razón ahora cuando cito eso? Y los intereses materiales de quiénes están, por ejemplo, reflejados en una nueva ley de aguas o en una nueva ley de hidrocarburos. No son solo fines y valores, hay intereses materiales. Y eso va a orientar las políticas y las sociedades. El agua realmente está en el medio de eso. Si analizamos esto de ese modo, inmediatamente se nos hace más, no digo más sencillo porque siempre es muy difícil, pero un poco más claro entender por qué fracasamos en alcanzar las metas del milenio. ¿Se acuerdan de las metas de desarrollo del milenio? Para 2015 íbamos a reducir a la mitad la proporción de la población humana sin agua y sin saneamiento. Bueno, Naciones Unidas celebró que sí lo logramos. La verdad que no lo logramos. Sí, sí, tomamos en cuenta la calidad del agua que le llega a la gente. El volumen, sí, pero la calidad, hasta los informes de Naciones Unidas lo reconocen. Pero fíjense, el 23% de los países del planeta no lograron la meta de reducir a la mitad la población que nos tiene agua. Y en el caso de saneamiento, casi la mitad de los países del planeta no lograron eso. Es decir, en un planeta donde tenemos un nivel de riqueza exponencial acumulado en unas pocas manos, la mitad de los países del planeta no lograron reducir a la mitad la proporción de su población que no tiene cloacas. Y tener agua y tener cloacas es algo que ya sabemos cómo se hace desde el siglo XIX. No es algo, no es rocket science, no hace falta, es otra cuestión. Son lecciones importantes, la región es tremenda, ¿no? 11 países de América Latina, la mitad, no lograron la meta de agua. Y 19, casi todos, 19 de 22, no lograron la de saneamiento. Bueno, esas fueron las lecciones. Y la lección, además, es terrible, porque fíjense el propio informe lo que dice. Lo peor, dice el informe de la UNESCO, es que hasta los países que lograron la meta del milenio, incrementaron la desigualdad, porque los que se beneficiaron fueron los más ricos. Es decir, aún el que logra la meta del milenio, aumenta la desigualdad. ¿Cómo puede ser eso? Miren el informe, dice, el progreso en la cobertura de saneamiento frecuentemente ha incrementado la desigualdad, principalmente beneficiando a las personas más ricas. Parece que hasta lo que hacemos bien aumenta la desigualdad, o sea, nos aleja de una democracia material real. Es terrible. Igual, quiero ser justo, hay que celebrar los grandes logros que hubo con las metas del milenio, porque hasta lo que se hizo, costó mucho hacerlo. No hay que denigrar a quienes trabajaron en eso, pero no es suficiente. Bueno, los nuevos objetivos son más ambiciosos y yo celebro que lo sean. Ahora queremos universalizar para 2030 el acceso, pero además con agua de calidad y que sea seguido. Yo tengo que decir inmediatamente que ya creo que no vamos a lograr, que estamos a 12 años de 2030 y no veo cómo actualmente vamos a poder lograr cumplir con esos objetivos que son loables, creo yo. Se pusieron las botas y dijeron vamos a volver al universalismo de la era de 1980, cuando se quería, no reducir a la mitad quien no tiene, no, no, universalizar. Pero cuando uno ve las fuerzas inerciales que confrontamos en las políticas públicas, ¿qué quiero decir por fuerzas inerciales? Hemos heredado de las políticas que se implementaron en los últimos 30 años, no solo en América Latina, fuerzas que están todavía allí con gran poder. Lo que está pasando en Brasil y Argentina lo demuestra. El buen trabajo hecho durante más de una década, en algunos aspectos hubo cosas graves que no deberían repetirse, pero las que se hicieron bien, las destruyeron en dos minutos. Es decir, las fuerzas inerciales que están allí son tan poderosas que impiden que los avances que se logran se sostengan y van a impedir posiblemente que se logren nuevos avances. Hay muchísimos ejemplos, por la falta de tiempo yo estoy yendo rápido, pero tendré mucho placer en avanzar, en responder preguntas. Les voy a dar un ejemplo rápido de lo que digo por fuerzas inerciales. El propio informe de la UNESCO de 2006 que cité hace un rato, que correctamente dice, miren, la crisis del agua no es que falta agua, no es que falta tecnología, es la gobernabilidad. Sin embargo, en la página 409 ponen una tablita que dice que tener agua en la casa es una mercancía, no es un derecho. Yo cuando vi eso digo, no puede ser, el mismo informe en la página 1 me dice, la crisis del agua es una ilustración de la esquizofrenia de la carraba al inicio. Tener cloacas es una mercancía. Incluso contradice lo que otro sector de Naciones Unidas venía diciendo y que finalmente en 2010 se aprobó a nivel de las Naciones Unidas, que el agua es un derecho humano. Pero la UNESCO, penetrada por multinacionales del agua, que ahora la financian en parte porque la UNESCO está en crisis, no le dan el financiamiento que originalmente recibía, recibe ahora dinero de multinacionales del agua. La empresa Suez, francesa, tiene cátedras UNESCO que financia, que quizás ni siquiera financia, pero son cátedras UNESCO. ¿Cómo puede ser que nos digan que tener agua en la casa es una mercancía? Es la privatización lo que está por detrás. Y la UNESCO promoviendo la idea. Yo siempre digo, ¿con quién lo discutieron? ¿Qué fines y qué valores y qué intereses materiales están por detrás de esa tablita? Bueno, Paraguay no está ausente, quizás lo es de hoy, que ojalá lo esté siempre, pero hay que tener cuidado, porque esto nos afecta a todos. Este es un proceso que nadie controla y avanza. Bueno, creo que aunque a veces duele, hay que plantearse que los procesos sociales hay que verlos como una confrontación. Conrad Lorenz, el padre de la etnología, que es el estudio de la conducta animal, decía que nosotros todavía no somos una especie, el ser humano es un proyecto de especie, todavía no es una especie. No sé si tenía razón, pero yo a veces lo cito porque digo, a veces parece. Fíjense, tenemos confrontaciones y resueltas sobre cuestiones muy básicas. Ya dije antes, que el modelo de desarrollo actual, predominante, basado en el fracking, en los agotóxicos, en la minería, por ejemplo, es insustentable, no es siquiera consensuado entre los científicos, aunque hay muchos científicos que argumentan que no es sustentable. La existencia de que hay un derecho humano al agua, no es consensuado. Ustedes saben que en 2010 se votó en Naciones Unidas, como dije ahora, que hay un derecho humano al agua. Todo bien. 122 países votaron por el derecho humano al agua. Pero 41 países, que hasta ese momento venían votando en contra, cuando vieron que iban a perder el voto, decidieron abstenerse. Pero si yo les digo cuáles son esos países, se van a dar cuenta de qué problema tenemos. Estados Unidos, Gran Bretaña, Israel, Holanda, Suecia, Australia. están entre los países más poderosos, entre los que deciden las políticas a nivel internacional, los que están detrás del Fondo Monetario, los que deciden en el Banco Mundial. No creen que debe haber un derecho humano al agua. Y otros 40 y pico, no, 20 y pico, no fueron a votar. Si sumamos los que se abstuvieron y los que no votaron, tenemos un porcentaje enorme de países del planeta que no creen que tener agua es un derecho humano. No tenemos ni siquiera consenso sobre eso. Y eso es muy, muy serio. Porque los objetivos de desarrollo sustentable dependen mucho de la buena voluntad de esos países poderosos. Porque si no proveen ayuda para los países más pobres, nunca van a ocurrir esos objetivos. Y ya sabemos que esos países más poderosos no creen que hay un derecho humano al agua. Saquemos conclusiones. ¿Para dónde vamos con esos? Por eso, y no tuve tiempo de desarrollar un aspecto que a mí me parece importante, que es el tema de la relación entre la ciudadanía y el agua. Pero podemos quizás en las preguntas. Pero rápidamente, yo considero, y los invito a que yo sé que en Paraguay están más relajados con relación al agua. Tienen mucha y todavía es buena, y la gente tiene agua. Pero no nos relajemos. Yo estoy hablando aquí de una situación internacional pero Paraguay está atravesado por muchos de estos procesos. Y es importante que los pensemos. El gobierno y la gestión democrático, quizás la gobernabilidad, que nos decía la UNESCO, es la verdadera crisis del agua, presuponen formas de ciudadanía sustantiva, no meramente formal, la ciudadanía del voto o del pasaporte, sino la ciudadanía del ejercicio material de los derechos. Y esa está en escasez en todas partes. Entonces, en el campo de la política y la gestión del agua y sus servicios, aunque no parezca, tenemos graves conflictos. Los conflictos a veces no están en la superficie. Para verlos, hay que crearlos como observables. Aquí voy a citar a Jean Piaget. Jean Piaget decía que la ciencia, el conocimiento científico, avanza ¿cómo? Produciendo observables. Es decir, haciendo observable lo inobservable. Y el conflicto se mantiene inobservable. Por muchas razones. No siempre por intencionalidad. Hay que hacer observable el conflicto y la posibilidad de que ese conflicto se exprese en luchas. ¿Cómo ha pasado? Sus vecinos aquí, Bolivia, ya saben lo que pasó. Hubo una guerra que derrumbó un gobierno. Y en Argentina no llegamos a eso, pero se tuvo que ir en el helicóptero. No fue por el agua, pero fue por cosas similares. Y así estamos. Estas son cuestiones importantes. Y el problema grave que tenemos en el sector del agua, incluso en los países, yo acabo de volver de Finlandia, un país que es un ejemplo en cuestión del agua, en tecnología y en muchos aspectos, pero no son perfectos. Ellos también son presas de eso. Incluso el que tiene buena gestión del agua, en general, no tiene mucha democracia. La gestión del agua no es democrática, incluso cuando está bien hecha. Es poco transparente, es bastante opaca. No hay mucha información disponible a la sociedad sobre cómo se gestiona el agua. Los portugueses ahora se inventaron un aplicativo en el teléfono que le permite a un, incluso a un turista que va a Portugal, aprieta un botoncito y dice, a ver, quiero ver la calidad del agua en la ciudad donde voy a pasar una semana. Y se supone que el aplicativo le dice eso y puede ser que esté bien. Es un buen ejemplo de cómo los portugueses están queriendo demostrar que ellos están tratando de abrir la información a la gente. Eso no existe casi en lugar de estar. Es decir, aún donde se hacen bien las cosas, yo en Inglaterra tomaba agua de la canilla sin pensarlo. Sabía que era tranquilo tomar agua de la canilla. En América Latina, además hay muchos lugares donde uno puede hacer eso. Pero no es transparente ni democrático. El que lea los diarios de Inglaterra esta semana se va a dar cuenta de lo que está pasando. Entonces, tenemos formas de gestión del agua tecnocráticas que excluyen la participación por completo. Son las dominantes. Hay algunas, como la que se implementó en Brasil durante un periodo reciente, que promovieron formas de participación muy interesantes. Duró muy poco el experimento. Lo están destruyendo en este momento mientras hablamos. Y luego hay formas, quizás Paraguay tiene algunas, que estoy aprendiendo sobre nuevos proyectos que ustedes están desarrollando, que vienen más desde abajo, desde las comunidades, sobre todo en zonas donde ni fue el Estado y por supuesto no fue el sector privado tampoco. América Latina tiene mucho de esto. Pero generalmente son zonas marginales, muy golpeadas, y la gestión ahí no se va a poder mantener sin apoyo, seguramente no. Bueno, lo que prevalece es lo tecnocrático y políticas excluyentes de la participación particular. Tenemos una gran confrontación en ese políticas incluyentes versus políticas excluyentes. Si ustedes leen lo que la Alianza del Pacífico promovía y creo que sigue promoviendo, lo dice con claridad. Hay un grupo de países en América Latina que cree que el Estado debe estar presente para aliviar la desigualdad y proveer agua, proveer servicios. Es un error. En los países de la Alianza del Pacífico vamos a implementar el modelo chileno. ¿Saben cuál es el modelo chileno? Un privado, sea individuo o empresa, puede ser dueño de un río, de un lago. De hecho, todos los ríos de Chile hoy son privados. Es el único país del planeta. Ni Margaret Thatcher logró eso en Inglaterra. No se la dejó a su propio partido conservador así. En Chile es así. Y eso es lo que la Alianza del Pacífico quería y quiere promover para el resto de la región. No están solos. Entonces, tenemos cuidado. Hay políticas incluyentes y políticas excluyentes y esa es una de las contradicciones. Y la democratización formal versus la democratización sustantiva. Me refiero a la gestión del agua en este caso. Bueno, voy a cerrar para no abusar del tiempo. Yo considero que la política y la gestión del agua si vamos a lograr no solo los objetivos que después de todo son objetivos que tienen una fecha esto es para siempre. Estas políticas tienen que ser para siempre como nos decía un ingeniero en Brasil que entrevistamos. Hay que recordar que darle agua a la gente es un compromiso para siempre. No es que le pusiste el caño en la puerta y ya. No. El agua va a tener que seguir fluyendo para siempre. Es un compromiso enorme. Eso solo se puede lograr y la experiencia de los países que lo lograron lo muestra. Si fundamos la política en el principio de la igualdad no hay otra. si subordinamos la eficiencia económica y el lucro privado a las metas de la distribución democrática de la riqueza y el bienestar civilizado. Yo sé que eso suena romántico es utópico y romántico claramente en el mundo que vivimos hoy lo es pero simplemente no lo vamos a lograr salvo que prevalezcan estas visiones. y por último salté para no tomar más tiempo siempre uso esa foto creo que la usé el año pasado en nuestra sesión que tuvimos aquí porque digo tenemos muy lindas lecciones haciendo investigación sobre el agua que nos llegan a veces de los lugares menos pensados. yo estaba en la ciudad del Cayo haciendo una visita justamente viendo cómo estaban tratando de solucionar problemas de comunidades que no tenían agua y un taxista me llevaba y yo vi eso en una casa y le pregunté al taxista ¿qué es eso? y me dice mire acá eso lo llamamos CIR con Z después me lo busqué en la internet y lo que era es una vasija que dejamos afuera de nuestras casas con agua y un vasito arriba por si alguna persona pasa por la calle y tiene sed pueda tomar agua y a mí me pareció maravilloso eso porque le digo es una cultura milenaria cuando uno se pone a buscar es una cultura milenaria que estamos destruyendo sistemáticamente pero que de pronto está reviviendo en la ciudad de Hamburgo el año pasado me tocó estar y vi canillas públicas de nuevo para tomar agua gratis y ahora estuvimos de Finlandia cruzamos rápidamente a Estonia y también había unas canillas públicas y me empecé a sacar fotos voy sacando fotos donde empiezan a reaparecer las canillas públicas con agua que se puede beber me parece que es un proceso lento de recuperación de una cultura milenar y que en algunas sociedades muy humildes todavía nos siguen dando esa lección esa es la forma muchas gracias que se puede beber y que se puede beber las canillas públicas las canillas públicas y que se puede beber un trabajo que hicimos en un proyecto de un programa de modernización del sector de agua portal de saneamiento que era un préstamo del Banco Mundial a la ESAP que era para hacer cañerillas todo lo que estaban haciendo por la ciudad y había unos pequeños dinero que eran para acelerar ambiente de liquiduras públicas creando la dirección de agua portal de saneamiento y yo estaba dentro de la parte de la Secretaría del Ambiente donde estábamos haciendo varios trabajos en el tema agua y la distribución de la cuenca por ejemplo de Guarín de Bajurín y otros y también específicamente el arquivo de los batidos que es lo que voy a hablar o lo que voy a exponer primero para para la nueva ubicación el acuífero que tanto hablamos es un triángulo que abarca desde Piquete Cueño y Limpio hasta cerca de agarrando todo lo que es Asunción cerca de Villeta y ahí se va hasta Paraguay ahora recito el departamento central y parte del departamento de Paraguay puse acá que es un acuífero porque siempre estamos de agua y todo el mundo piensa de noventas milígenas y dice que es un río bajo tierra que no es así en realidad el acuífero es una formación geológica insurada o puede ser porosa que está saturada con suficiente permeabilidad para permitir el flujo del agua en cantidades significativas hacia manantiales o sea hacia nacientes igual que se ven acá o hacia las captaciones que son los pozos pozos encalzados pozos jugulares profundos lo que más llamado de anestesiano galerías etcétera es una parte permeable de la formación geológica de varios tipos de acuífero acá tenemos acuífero libre después tenemos otro acuífero libre pero cuando hay parte que es el mismo acuífero puede ser confinado porque tiene materiales que son impermeables superior y hay acuíferos confinados que sí son totalmente confinados hay una variedad de acuíferos acá lo que tenemos el acuífero patino es un acuífero libre en realidad en parte está algo confinado por sedimentos más asiliosos para hacer este trabajo hicimos una reseña de antecedentes se tuvo que buscar toda la información que había de trabajos anteriores en distintos proyectos o mismo de estudios que se hicieron para la búsqueda de agua principalmente para abastecimiento hice muchos estudios sobre la cuífero de la corposal la mayoría de la SAP en la compañía de abastecimiento del agua no tuvimos casi datos de aguaterías y a no ser los datos del propio Senasa y de las empresas privadas de agua porque es difícil conseguirlo y después lo más importante son las mediciones directas de campo que hicimos para tener datos reales ¿no es cierto? actuales más actuales este trabajo antes de morir terminó en el año en julio de 2016 o sea es una de las cosas más actuales que hay dentro del estudio de la cifropatina hoy día se está haciendo un estudio que es una donación que maneja el banco interamericano en la región de la Unión Europea que están trabajando la SEAM y están haciendo pero enfocado la parte de contaminación más que nada y no no continúa casi con el trabajo de medición de niveles y demás esos son algunos estudios que hicimos rápidamente estudios de hidrofología para el SAP en el 97 bueno todos son trabajos realizados en realidad para estos estudios fueron hechos para poder definir la profundidad de los pozos que se iban a realizar para abastecer las distintas localidades por ejemplo por acá dice Villa de San Beletano esto es en no es un alivio esto fue para la Guardia Social de Salesiana pozos para el IPS por ejemplo cuando se decía iba a terminar el mundo y todo un drama ya a fines de 1999 bueno se hizo un pozo muchos pozos que eran para abastecer o bien un hospital tan grande o por ejemplo Luque se hizo hay pozos 200 metros para abastecer con caudales de 70 mil litros ahora la red directamente activamente mi escuela no abastecía bien Luque entonces se infectaba directamente de los pozos a la red y toda esa información que se consigue en informes técnicos donde tienen planillas con todos los datos tienen los perfiles de pozos constructivos de pozos toda esa información es la que se usó para poder tener una base digamos de todo lo que se estaba haciendo y hay un proyecto que es lo que tomamos como línea de base digamos que fue el 2006-2007 que fue un estudio de política de manejo ambiental de aguas subterráneas de la aguas metropolitana de Asunción aquí fue Patillo que fue un principio muy completo y por qué para nosotros fue muy importante porque tenía muy detallada la geología había pozos bisométricos que llamamos pozos de monitoreo que luego seguimos nosotros seguimos usando esos pozos dos reforzaciones profundas había un inventario de muchos pozos parcial de muchos pozos tenían una cantidad de información que habían realizado en ese momento y tenía un plan de gestión que ahorita se llevó a aplicar desgraciadamente y bueno y capacitación y talleres que hubo en ese momento ¿no es cierto? El inventario de pozos es muy importante por una forma de un conocimiento primario directo del Estado que tenemos nosotros en las aguas subterráneas o sea uno tiene un pozo va sacado puede analizar la física química biológica saber los caudales que puede extraer y demás y lo hace un montón de estudios con esa información se logra tener una visión del tipo de información existente y la deficiencia de información hay montones de informes de calculaciones que la mitad de la información no las tiene y bueno es una deficiencia ¿no? y con eso ese inventario lo puede ir definiendo qué es lo que tiene qué es lo que no tiene y qué es lo que hay que buscar para poder completar la información y no se puede gestionar algo que no se tiene la información y el conocimiento no se puede gestionar cuando se puede una distribución de pozos se puede saber hoy día con todos los pozos tan georeferenciados que saben especialmente dónde están se puede estimar la explotación los caudales que explotan tendría que tener claro cada pozo un equipo para poder venir el cabal que está sacando desgraciadamente nuestra ley de recursos hídricos no está la reglamentación no fue aprobada nunca todavía desde el 2007 pasó por todos los procesos bien por haber y ahí había justamente una cosa que se pedía era poner medidores para saber cuánta voz se saca entonces la Secretaría de Ambiente que la autoridad de aplicación podría dar los permisos de uso y también la disponibilidad hídrica en un determinado lugar porque si está lleno de pozos y no hay agua no tiene sentido que irse en los pozos bueno y acá se encuentran los pozos que están a rojo son los que fueron inventariados en aquel momento y todo lo que es en verde eran pozos hechos por el servicio de la misma después teníamos la geología que acá no se ven los colores pero muy completa muy detallada yo con una cuestión de tiempo saqué varias estrellas donde tenía más detallado las distintas formaciones geológicas de constitución de la ruta patina pero si podemos decir que no es una formación homogénea o sea no es un balde con arena y le metemos agua es un balde con arena que tiene un montón de instrucciones rocas líneas matemáticas que están distribuyendo formas horizontales y formas verticales tenemos por ejemplo el cerro bien ruido el cerro lambaré tacumbú el cerro verde esas son rocas basálticas están incluyendo las arenistas las arenas de la formación patiño del árbitro patiño por lo tanto en las cercanías hay las rocas sedimentarias son tan significadas porque se cocina la roca no es tan permeable o sea es un montón de factores que afectan la la única digamos la clínica y también la capacidad de infiltración de extracción de movimiento del agua natural entonces eso es importante no es una formación homogénea es heterogénea y debe ser considerado otra cosa importante esto es del proyecto de 2007 fue que se hizo una red de pozos hasta 50 metros para monitoreo eran pozos exclusivamente para monitorear la clínica fueron hechos en un acuerdo que habían llegado desde el Ministerio de Salud Pública que es la que maneja Senasa en el Ministerio de Educación que ponía los colegios donde se iban a hacer los pozos les sería el ambiente y le hacen monitoreo teóricamente de forma permanente bueno los pozos que están tienen estos pozos tienen perfiles eléctricos descripciones tienen hay informes sobre este hay varios cada cosa tiene un informe y lo importante es que nosotros después seguimos usando estos pozos acá está la ubicación de los pozos y uno cerca de Piquetecué están destruidos en el acuífero desde Paraguay hasta hasta allá solo que hay parques como Rolganoso y demás zona de Alehuá y esta zona acá que no tiene una densidad de pozos de monitoreo suficiente entonces cuando hicimos le voy a mostrar un poco más rato lo que hicimos hacer cubas y tratar de llevar los niveles a cómo se comportaban teníamos grandes problemas porque nos faltaban datos entonces las cubas la máquina hacía lo que quería bueno la actividad como dije partimos de toda la información general de los proyectos de 2007 más todo lo que habíamos recopilado validamos toda la información porque hay muchas informaciones que hay toda la información y controlar para hacer un trabajo que sea científico que podamos poner cualquier cosa se planificaba una actividad de monitoreo se realizó muy importante por ejemplo empezamos comenzamos a hacer monitoreo de conductividad eléctrica en campo y sonidos y suelos y temperaturas y demás unos equipos que teníamos para saber cómo variaba la sanibilidad de la cuchara fuimos recopilando mucha información nueva que se generaba en Senasa y con eso con la mano se ve pero esto es esto es un dato de precipitación también tomamos todos los datos de precipitación de oficiales que sería la dirección de aeronáutica civil que es donde está ubicada la dirección de hidrología y de meteorología y hidrología cada esta es una forma de presentación de los datos cada estación acá están las estaciones que de por día esto es solamente precipitación hay otras planillas que tienen evaporación y un montón de cosas pero que pasa teníamos tres puntos de dentro del acuífero tres estaciones meteorológicas teníamos la de Sajonia donde está la central de la meteorología el aeropuerto de Luque y una paraguay cuando empezamos a examinar esto tardía por día nosotros esto lo convertimos a tablas mensuales por año tuvimos un problema de que ahí por ejemplo en Sajonia la mayoría a veces no tenían datos paraguay no tenían datos estaban en blanco después se cambió creo que a Ayahuarón o que no estaba Ayahuarón y lo pasó entonces dijimos bueno vamos a tomar lo que llueve es Luque llueve en Sajonia y llueve en todos lados es una forma de saber que tenemos un error pero lo sabemos ¿no es cierto? y no un error de no tener información porque ese es el problema y estos datos se tomaron desde el enero de 2006 hasta que terminó terminamos con el proyecto allá por fin de junio del 2016 tomamos 10 años de medición después vamos a ir por qué todas las cuestiones así tenían que estar los pozos teóricamente cuando fuimos cuando llegábamos estaban todos muchísimo destrozados tratábamos de ver cómo recuperarlos algunos eran irrecuperables por ejemplo este es uno que fue a la escuela a las vacaciones y tenían un patio más grande que todo esto y se ocultó sobre todo el pozo y para las mediciones teníamos un equipo de bombeo pequeño a batería una nitrobomba para extraer agua del pozo que teníamos una limitación este equipo no daba para sacar agua más allá de 17 metros o sea si su nivel estaba a 20 metros ya no podíamos sacar agua no podíamos hacer una bomba más grande porque las bombas del mercado son de 100 milímetros 4 pulgadas y nuestros pozo eran más chicos no estaban no sé si no fue mencionado dentro teníamos medidores para medir los niveles con sonido y luz cuando toca el agua suena una alarma y tiene una luz equipos de campo portátil teníamos equipos portátiles teníamos equipos más sofisticados para medir las comunidades del agua y demás y empezamos y empezamos a procesar los datos que estábamos teniendo de 2020 pero claro cuando empezamos a ver esto por ejemplo junio 2010 hacíamos septiembre y nuestras curvas hacían para cualquier lado ¿por qué? porque teníamos un problema de que no podíamos cerrar muchos lugares por la falta de información cuando había información suficiente teníamos nuestras curvas y podíamos tener una lógica pero no había caso entonces optamos por hacer los dientes bueno teníamos pozos domiciliarios en los lugares nos fuimos a las casas golpeamos las manos este es un pasante que hoy está haciendo esta becada en Francia y bueno pedíamos permiso y le explicábamos para qué era la gente nos daba permiso que hoy referenciábamos el pozo y le dimos todos los pozos que andaban por el piquete cué limpio aleguado toda esa zona toda la zona frutillera de 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 y bueno y posteriormente fuimos seleccionando que no sean todos los pozos del mismo lugar o sea fuimos tratando de ubicarlos como para tener información que nos sirvienza realmente para cerrar nuestro nuestro estudio no todos los pozos estaban ubicados este es allá atrás de Aguarón este no habló de donde era este es un pozo que está en una propiedad justamente de la lindad que es donde están los equipos acá hacia limpio cerca de Pequete Cuesta donde están los equipos que hacen acercamiento a los aviones a la cabeza del norte del aeropuerto y bueno y fuimos obteniendo un montón de datos de las mediciones cada pozo estos eran los pozos de monitoreo que estaban los cañitos de hierro y anexamos toda esa zona de los pozos que están en verde esa es la zona que pudimos ir haciendo para la ampliación todo esto son los nuevos lugares que fuimos monitoreando ese tipo de pozo parecido a ese ¿no? para poder tener datos confiables y esto es una parte de la tabla acá están los pozos tenemos el nombre de la familia la coordenada todo lo demás y las mediciones que íbamos haciendo la vez que medíamos íbamos a ese lugar y también a medir para tener al mismo tiempo todos los datos y poder ir cerrando nuestra presión y así llegamos a logramos tener una curva que nos marque realmente qué es lo que pasa con los niveles tenemos por un lado estas rayitas de azules en la precipitación del año 2006 por meses ¿no? el 2006 al 2016 y estos son datos de niveles medidos entonces lo que comprobamos es que si acá está a 5 metros acá está a 180 no es 70 este es un pozo en una escuela en Guarambaré donde realmente fue el único lugar que encontramos que el nivel del agua descendió pero claro es una zona que hay muchas instituciones en Cabasa en Rocacilla ahora parece un problema para hacer pozo justamente se me hace desde el pozo desde afuera porque tiene problemas con el agua en ese lugar y eso yo creo que lo estoy incluyendo para que este pozo tuviese problemas la ubicación del pozo es acá el pozo 40 estábamos mirando y puse otra de mapita para poder ubicar el pozo en este lugar después encontramos que los lugares donde el nivel de agua son profundos o sea profundo 30 22 metros de profundidad prácticamente no hay una variación y coinciden con las zonas más altas del acuífero o sea el sabor salvo que estaría en el medio del triángulo y zona zona donde los niveles son casi urgentes a surgentes por ejemplo acá está el 0,10 en el kilómetro en un año que pasa que es muy superficial y realmente tiene una razón de una lluvia llueve donde después el nivel sube 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 cuando no llueve el nivel baja baja entonces ahí tiene una relación fideca eso lo hemos comprobado en otros pozos por ejemplo en Roque Alonso tenemos la comunidad Macá y otros en Contrapemaso está en una altura donde cuando llueve tiene un nivel y más abajo tenemos un canal y tenemos unos pozos ahí mediemos y no tenía influencia en cambio cuando este pozo de Macá empezaba a bajar y no llovía el de el que estaba cerca que no había empezado a subir ¿por qué? porque el agua aquí no se va a hacer en un paraguayo y el flujo va hacia allá entonces aunque no es nuevo igual el agua que sale de la parte alta va a la parte más baja eso en el informe está bueno este es un pozo que encontramos un problema del dato que el dato original de construcción marca dos metros en realidad no puede ser porque siempre estuvo dentro del vango los ocho metros después se colocó un equipo automático y sigue estando de esa manera entonces acá el nivel prácticamente era este y tiene una tendencia a subir y este es un dato que descartamos porque es un dato anómalo se colocaron en ese proyecto cuatro equipos automáticos que medían los niveles dando datos automáticos cada diez minutos una lectura del nivel cada diez minutos y como era traseando tiene la capacidad para manejar todo eso se hizo un acuerdo con la dirección de metodología entonces estos equipos manejan la dirección de metodología no saben que los agos subterráneos sino que los agos superficiales y ellos nos pasan o pasaban los datos que se iban dando que se pueden ver también en una página en la página de INAC abajo hay un link donde un link y salen todos los datos de todos los equipos automáticos monitoreados que pasó en esta época no hubo casi lluvia este de mayo hasta 35 de julio y hubo muy poca lluvia y la tendencia sí fue a bajar acá bajó 300 centímetros después estuvo lloviendo y subió lo que pasa que el dato no lo tuve cuando yo hice estas curvas ya terminé el proyecto y después tuve los datos que me pasaron la información como tenía cómo ponerla tampoco lo estén pero subió o sea hay una oscilación de los niveles que dentro hay una oscilación acá muy pequeña que también fue tardada por los pozos cercanos porque los pozos de agua que traen agua en los alrededores también influyen y cerca de este pozo hay un hospital más también para aquí acá en los hospital que también se van a que cuando sacan hace que influya en los niveles bueno después ya viene un poco más a la parte medio finalizando tengo algunos datos de esa dignidad hicimos hacer un estudio a ver qué pasaba con el agua al lado del Chaco acá tenemos dos pozos encontramos en Villa Ache lo único dos pozos de agua que había en Villa Ache después todo había sido por la SAP remercito no conseguí un solo pozo para construir todas las calles y bueno ahí estos pozos eran muy someras al agua y cuando la segunda vez que me fui ya estaba uno de sus secos y queríamos ver qué relación a él los niveles del Chaco con los niveles de la región oriental digamos de este lado y después hicimos con un proyecto con un agente de un pasante digamos de la facultad de ingeniería hicimos toda la nivelación con equipo geodésico de la cuenca pero al final lo pudimos hacer porque nosotros vendíamos la disponibilidad de híbrido y combustible y demás en el aseano entonces no pudimos nunca ir a hacer la medicina de aquel lado y bueno nunca supimos nunca pudimos decir bueno el tema es que la presión de el labio no sé no tuvimos esa información en el aseano pero si lo que tenemos es que hay pozos por ejemplo este pozo tiene 15.150 de conductividad es un plazanar el agua y el nivel está a 2 3 metros y arriba cuando llueve se inunda esa zona el agua es exportable no tiene relación con el agua superficial con el agua justo también y hay una variación muy grande hay pozos que pasan los límites permitidos por el versante el interregulador y otros que están dentro de los límites y hay pozos que están hay una batería un plazanamiento acá en el interior que se llama Luba en limpio que tiene 3 pozos y uno de ellos es extremadamente sanado y el otro son semisalados y que hacen ellos cargan el agua mandan ahí las pulgas y salen luego pasan mejamina se va que también es la micropatía hubo un problema grave en mejamina se va porque pasó eso que el pozo que estaba con el agua buena tuvo un problema con la electrobomba y los pozos estaban abasteciendo gran salobres entonces la gente empezó a quejarse con motivos no es cierto y es que el acuífilo está casi ahí en mejamina se va en el chaco si es un problema pues es una isla de agua dulce rodea agua salada si está solo explotando entonces lleva eso que se va a ir salinizando la solución sería hacer un acueducto creo que para hoy estar cerca se puede hacer y abastecer toda esta zona tiene problemas de agua también la zona limpio que tiene que juez abastecer agua del río paraguay creo también hicimos lo mismo desde la zona de esto es Arehuá también tiene agua hay lugares tiene 600 1100 700 así como hay lugares 164 es el agua del agua el agua es una conductividad de 164 microcimes por centímetro cuadrado y varía hay muchas variaciones de salinidad en todo el borde del acuífero evidentemente hay una inmersión del agua salada del chaco el acuífero del chaco es regional de la unidad y el agua muy salada evidentemente que este por las fallas también pasa hacia los hacia los bordes de todo lo que es el acuífero esta es la zona de la zona de acá Corriento también acá es Sanconia acá el aeropuerto tenemos ahí se nota que hay unidad bastante elevada bueno quisimos hacer una probar también en cada pozo la relación entre la conductividad con la lluvia que no varía cuando el dueve baja la conductividad cuando el dueve sube o sea hay una relación con la recarga y bueno y finalmente por qué se puede satisfizar el acuífero ahí simple porque de un lado acá está al revés el dibujo como los aquí que realmente dice al revés el río Paraguay lo tenemos de este lado pero yo tengo la ciudad Asunción acá tengo el río Paraguay tengo el charco de este lado tiene agua salada evidentemente que si yo empiezo a forzar mi acuífero el agua salada va a ir ocupando los espacios del agua dulce y toda el agua salada va a ir entrando entonces ahí rompemos el equilibrio natural que había y evidentemente que todos los pozos que tenemos en la zona de Bordella digamos el río Paraguay va a tener el problema agua salada ya pasó creo que era con Cels igual el que estaba acá sobre la tiga se tuvo que mudar porque ya era su agua sobre el salado y toda su tiempo le tiene agua cerrada porque están explotando tremendamente la piso y bueno les voy a dar una conclusión que hace falta más monitoreo no y creo forma más contiva nosotros nuestro monitoreo era más salveado los que teníamos un problema de logística que no dependía de nosotros entonces no podíamos hacer el trabajo como queríamos se vuelve fundamental contar con equipos equipamiento para monitorear de forma continua porque eso no está dando las variaciones desde el momento y aquel proyecto o en mi talón en el lacuífero patiño cuatro equipos automáticos que lo he contado hoy de acuerdo con la dirección de biología y meteorología de la harina y generó el proyecto con el BID que le contaba hace un rato dos amores que lo desean que también con ella trabajamos con la gente que vino del BID para tratar de crear un proyecto para continuar y enfocar la parte química ya es el problema digamos ya vamos en un asiento de lo que ve de si demás pero hay un problema de química y toda la parte de la contaminación que pueda existir entonces hay que construir más pozos monitoreos que no es una crítica no usar pozos domiciliarios sino pozos exclusivamente para eso donde tengan ciertas normas de seguridad para que no haya contaminación ni demás nosotros nos sustituimos con esos pozos lanzados evidentemente y bueno y nos sustituimos a la campaña y hicimos las mediciones de calidad una vez tuvimos a hacer en el año porque el proyecto empezó en el 2010 por ahí en el 2011 pudimos hacer un convenio con Vigeza para que ellos tomasen la muestra de agua e hicieran los análisis físico-químicos entonces ahí tenemos todos los datos de todos los parámetros analizados bajo el informe de todos los pozos que pudimos extraer agua con esa bomba que mostré y ese conjunto lo hicimos entonces acuerstábamos como director y logramos con la división de Vigeza y la gente se la hace a todos amigos y logramos hacernos y todo esa burocracia tenía ministra y logramos esas mediciones que hasta hoy en día la única que tenemos en todo el acuífero ¿qué año tenía el acuífero? 2010 y bueno lo último que puedo decir para cerrar es que si se va a hacer una modelación matemática del acuífero se debe tener un buen concepto de modelo conceptual el acuífero y debe ser discutido también como su obra y el otro que trabaja en el acuífero ¿no es cierto? porque más allá de los ingenieros y de la gente informática que hace toda la digitalización y todo el tema de modelo matemático ahí tenemos ideas conceptuables como es el acuífero y cuál es su comportamiento y todo lo que tiene de intrusiones y demás y bueno acá termino muchas gracias por la atención y gracias a todos muchas gracias y agradecemos al profesor Daniel García Cicledo por su presentación estoy con ustedes el profesor Guillermo Roger Montevideo muy buenas noches yo voy a cumplimentar la presentación de Daniel para ver un poco algunos aspectos generales del acuífero patiño resulta que es muy importante la socialización de repente nos quedamos mucho en el ámbito científico universitario y la información nos pasa digamos a la sociedad civil entonces por eso nos queda muy importante este tipo de evento donde podemos transmitir y comunicar la información hay mucha información disponible del acuífero patiño y nos trae un asunto de los principales aspectos del acuífero patiño también los proyectos que están en curso o digamos o posibilidad de ejecución en la zona digamos del acuífero patiño y voy a asociar el acuífero patiño con la cuenca del lago Pacaraí donde existe una gran superposición prácticamente toda la zona la zona oeste del lago Pacaraí corresponde al área del acuífero patiño bueno voy a comenzar mostrando algunos indicadores de agua de salida en el país para poder ubicarnos como estamos como país ¿verdad? en la en la en la torta que está en la mano izquierda se pueden ver los diferentes como está la cobertura o sea quien provee el servicio de agua ¿verdad? porque en la SAP por ejemplo si nosotros tomamos el área central solamente el 50% es abastecido por la empresa Aguactéria Estatal el resto está proveído por diferentes sistemas que son las puntas de saneamiento ahí se ve justamente que a nivel nacional el 37% o sea la cobertura prácticamente es casi igual a la SAP por respecto a las puntas de saneamiento y después tenemos algunas empresas privadas y muchas comisiones vecinales que complementan digamos el suministro de agua para la gente ¿verdad? al nivel este al nivel digamos de agua potable tenemos una cobertura del 90% de si no tenemos problemas como comentó Esteban estamos en los países que hemos superado la venta del milenio de superar digamos el 35% de agua potable en Alcantarillado tenemos una cobertura de bueno ahí se me corrió el dato 90 es un poco lo que se espera que lleguemos al año a 5 años a 5 años ¿verdad? en Alcantarillado estamos con 15% pero ese 15% es apenas recolección del líquido octobacal o sea el tratamiento es prácticamente inexistente muy poco de lo que se trata en los estudiantes tenemos una planta aquí en Callejí San Lorenzo que digamos tomó una parte pequeña de San Lorenzo en la parte de Asunción y después tenemos ahora se está ejecutando este sobre el río Paraguay una primera planta de tratamiento que va a salir la ciudad de Asunción en el barrio Bellavista en el costado de Muricaú pero es importante señalar que esa planta apenas va a ser el tratamiento primario o sea llegar al tratamiento secundario remover todo llegar a sanear realmente estamos como de aquí a 15 años ¿verdad? entonces es un proceso muy largo que todavía nos queda muchos tratamientos por andar ¿verdad? entonces bueno el tratamiento como les dije ahí está en 3% y bueno la idea sería que con la medición de la planta de los tratamientos podamos realmente avanzar si bien existen algunas comunidades de Itacúas que ya a nivel municipal están haciendo tratamiento de fluidez ¿verdad? y otro tema importante es el tema del enlace de la comunidad urbana ¿verdad? tenemos 15% de cobertura y la idea es avanzar eso porque el problema de no tener desabezas de fluidez tiene un impacto muy grande en las ciudades principales ¿verdad? entonces en Asunción como les dije la cobertura está fluida de 20% la medio sanitario que es la recolección de 30% de 35% y la década del río Paraguay hoy se hace sin ningún tipo de tratamiento tenemos más de 12 emisarios que van al río sin tratamiento y producen un impacto ambiental en el caos de virus haciendo una síntesis de lo que habíamos trabajado en Tarsana hasta el año 2013 habíamos identificado que hay una baja cobertura de servicio una deficiente cantidad también de servicio y deterioro de activos por bajo mantenimiento o sea el tema mantenimiento es una tarea pendiente a nivel nacional no solamente en agua y saneamiento pero fundamentalmente en un sistema de agua ¿verdad? entonces las necesidades del sector son prioritarias y también tenemos una precarización de servicios sobre todo a alto nivel de pobreza hoy tenemos los cinturones los conurbanos no solo en la Asunción Ciudad del Este en Ciudad del Este estamos en las cuatro ciudades hay un problema que les voy a comentar y en otras ciudades ¿verdad? como encarnación entonces tenemos esa es la situación bueno este es un un gráfico que muestra un poco lo que es el ciclo hidrológico digamos el agua de lluvia que cae sobre la superficie como esa agua una parte esa agua se infiltra para alimentar los acuíferos entonces ese ciclo del agua esa presentación en el PDF se ve muy claro entonces puedes cambiar al PDF entonces lo que nos muestra ese gráfico es que hay una fuerte interrelación entre el agua de lluvia que cae en la atmósfera el escurrimiento que tenemos sobre la superficie y la infiltración del agua hasta el acuífero vamos a ver si podemos mejorar un poco la la presentación con el PDF por el PDF que se va a dar la presentación de la presentación que se va a dar la presentación de la presentación entonces lo que nos muestra aquí es que hay una interacción muy fuerte y la ciudadanía no tiene esa visión de que lo que hacemos en la superficie impacta agua abajo la contaminación se da en la superficie y lo que ocurre acá en la superficie impacta en el agua subterránea y bueno, de ahí donde nosotros en este caso de Patiño estamos trayendo el agua para el suministro y repito, en el área de la región metropolitana prácticamente el 40% es suministrado hoy por el acuífero Patiño bueno, esto ya lo había mostrado Daniel un poco nos muestra los tipos de acuíferos en el caso de Patiño un acuífero libre o freático se alimenta el agua de lluvia ¿qué quiere decir eso? que en los años, los meses que tenemos poca lluvia, entonces hay un descenso en impacto, inclusive la calidad por el tema de la salinización entonces, bueno, este es un gráfico voy a hacer una analogía un poco con la cuenca del lago acá a la derecha se puede observar entonces esta es la cuenca del lago Ipacaraí donde por supuesto en el centro está el lago Ipacaraí con su descarga del río Salado a los ríos Paraguay entonces esta es una cuenca de 1100 kilómetros cuadrados y hay una fuerte interacción entre el acuífero Patiño y el lago Ipacaraí las investigaciones que se han hecho hemos encontrado que la descarga de la ría Ipacaraí que es el principal importante al lago es el caudal base que sale del acuífero Patiño entonces hoy es un caudal ecológico ambiental de aproximadamente un metro cúbico por segundo y el tema sería ver si de aquí a 10 o 20 años si eso va reduciendo inclusive puede llegar a desaparecer el lago o sea el lago tiene una fuerte dependencia entonces del acuífero y el acuífero de la lluvia entonces fíjense que todo está vinculado y relacionado entonces aquí las observaciones que puse es que es necesario un gran conjunto para la gestión del lago en el territorio si no podemos decir vamos a hacer una organización para el Patiño que se intentó hacer con el plan de gestión del proyecto del año 2008 ¿verdad? se hizo papeles y eso no se lo hizo nunca en la realidad o vamos a hacer un organismo de la cuenca del lago deberíamos entonces ver de qué manera entonces que la región metropolitana integra un plan de gestión que incluya digamos la recuperación del lago Ipacaraí que hoy está en un proceso grande de eutroficación con digamos el garantizar el suministro del lago que es lo que pasa con la cuenca del patiño hoy abastece a muchísima gente como por ejemplo la ciudad de Itaguá que tiene más de 7.000 o 8.000 conexiones abastece digamos a toda la ciudad tiene un conjunto creo que entre 10 y 12 pozos profundos ¿verdad? cada vez van haciendo más pozos más profundos ¿verdad? hoy tienen agua que tiene un costo cero es decir se extrae el agua sin costo y eso se entrega digamos a la gente ¿qué es lo que la gente paga? el servicio digamos de decoración del agua y digamos el bombeo que le llega a la casa ¿verdad? si el día de mañana el acuífero por algún motivo este se ve perjudicado entonces la opción sería traer agua del río Paraguay y vamos a enseguida que eso va a tener un costo que se va a tener que transferir a la gente entonces lo que va a llegar es que tenemos que tener un plan de protección de la fuente de agua, la principal fuente de agua del Paraguay que es el acuífero patino ¿verdad? y bueno aquí tenemos también una imagen que nos muestra de que tenemos se habla mucho del acuífero guaraní ¿verdad? que también tuvo que coordinar los proyectos ¿verdad? en el regional es un proyecto que abarca prácticamente toda la región orientada y desde Ciudad del Este viniendo hacia Asunción llega prácticamente hasta Colón de Oviedo un acuífero gigantesco ¿verdad? y este acuífero es un acuífero entonces como se ve muy grande y el acuífero patino es apenas un pequeño acuífero pero donde se inserta, donde está instalada más de un tercio de la población del país entonces fíjense que en un orden de importancia en políticas públicas yo tendría un plan efectivo de protección de esas fuentes de agua ¿verdad? porque repito si nosotros llegamos a perder por algún motivo el acuífero patino vamos a tener que importar agua del pleno paraguayo bueno no hay datos de la de la población del acuífero patino en la cuenca del lago entonces la población que vive en la cuenca del lago por ejemplo es alrededor de un millón y medio de habitantes y entonces tiene una tasa de crecimiento del 10% anual ¿verdad? más del 80% de los años residenciales en el interior de la cuenca del chiquitl que está dentro de la cuenca del patino ¿verdad? y menos mientras que el 20% restante se subdivide entre la cuenca oeste que también tiene una alta densidad de población que sería la zona de Areguá y en la cuenca del pirayú que sería ya Sácea Paraguay que tiene menor población ¿verdad? y la cuenca este que sería Samenardino ¿verdad? que es una población perdón, bien pequeña en cuanto al uso de suelos entonces aquí en esta imagen en un proyecto llamado Plan Estratégico de Área Metropolitana de Asunción se pudo determinar la mancha urbana o sea como avanzando la organización sobre la cuenca del lago y repito aquí nosotros todo eso digamos es la ciencia de los patinos es decir que por ejemplo la ciudad de Capiatá que es el corazón del patino digamos tiene una gran contaminación ambiental porque todos los causas hídricos digamos hoy o sea las industrias tienen sus plan de tratamiento pero siempre hay descargas que tienen que ir a un cuerpo receptor o un camión que llega a otro lado ¿verdad? entonces tenemos un impacto digamos sobre los cursos de aguas superficiales y también en el lago subterráneo por la ausencia de recolección de líquidos cloacales con respecto al acá tenemos todos los municipios eso creo que ya estuvo comentando Daniel ¿verdad? pero fíjense tenemos prácticamente todo San Lorenzo gran parte de Luque Limpio Manuel de Roca Alonso Asunción casi toda Asunción Lambaré Fernando Lamoras Areguá Jotabutu Saldívar entonces Guarambaré inclusive una parte de Yahuarón ¿verdad? el Paraguay que digamos el área del Patiño entonces es muy importante y este gráfico es importante mostrarlo porque aquí se ve esto sería aquí tenemos el río Paraguay y aquí tenemos esto sería el lago Pacaray entonces en un corte digamos de toda la región oriental se ve perfectamente de que el acuífero Patiño se fue formando por sedimentos ¿verdad? entonces es un acuífero entonces que tiene una fuerte dependencia de la ocurrencia de lluvia ¿verdad? es como para entender cómo funciona esto ya estaba bueno después aquí tenemos todas las cuencas hidrográficas fíjense que la roja sería la verde sería la cuenca que digamos descarga ya acá en el río Paraguay y después tenemos todas las cuencas menores que drenan hacia el río Paraguay entonces se hizo un análisis para ver digamos cómo es el comportamiento de los ocurrimientos sobre todo en tiempo seco para conocer las descargas del acuífero por ahí porque se encontró un dato muy importante para la interacción acuífero Patiño con la lago Pacaray en cuanto a los diagnósticos que ya se habían hecho en los primeros proyectos se encontró digamos de que hay un riesgo de desalinización desintrusión salina por debajo del río Paraguay a la región del Chaco que es todo el Chaco que es salino a la región oriental ¿verdad? y después tenemos también un riesgo de contaminación que son en la zona de la mancha urbana y un riesgo de sobre explotación que está digamos en discusión los niveles geárticos no están descendiendo como se había previsto en el año 2006-2008 con los primeros ríos que se hicieron y pero nos muestra que tiene una fuerte dependencia con el agua de lluvia bueno aquí tenemos los buzos del lago Paraguay esto no se ve bien pero se ve digamos todos los las ciudades prácticamente tienen sistemas a través de puntos de saneamiento y bueno y con respecto al uso industrial del agua esto fue un tema que creo que hasta el día de hoy no tenemos avanzado Daniel ¿verdad? en una tesis de grado que yo tuve la oportunidad de estudiar la universidad católica de maestría de renom se hizo una identificación de las industrias cuánto consume y cuánto extrae pero hasta el día de hoy este dato prácticamente no está disponible porque ninguna industria quiere contar qué pozos tiene porque si se aplicara la ley del recurso hídrico que hoy está digamos congelada tiene que pagar un cánone por el uso del agua ¿verdad? entonces es muy difícil tener digamos información de los cursos esperemos que con esta consultoría que está hoy en la institución de la CEAN creo que tiene un año por delante puedan digamos mejorar el conocimiento de esta información ¿verdad? bueno con respecto a la ¿qué está pasando en el patiño? voy a asociar el patiño con la cuenca del lago repito porque digamos la principal zona de la cuenca del lago donde está digamos más contaminada más intervenida justamente corresponde digamos con el patiño entonces aquí hay una serie de proyectos que se han formulado planificado con cooperación técnica en el BID casi todos son fondos españoles en el BID digamos que a través de cooperación técnica llamados de la ciencia pública internacional y son consultoras externas que bien desarrollan proyectos en este caso por ejemplo un proyecto que se terminó el año pasado se llama Plan de Sanimento Integral en la Cónica del Lago Pacaraí donde se busca una solución al lago ¿verdad? entonces acá se ha identificado digamos hay que digamos sanear digamos todas las ciudades que están acá digamos en la cuenca en la cuenca oeste que son la ciudad de Capiatá Areguá Itaguá San Lorenzo fundamentalmente bueno aquí tenemos los datos de población y en este tráfico y en este tráfico se ve un poco la solución que se llegó acá después de muchas discusiones entonces fíjense aquí tenemos las principales ciudades de Areguá aquí tenemos este Capiatá las diferentes ciudades entonces hacer una una recolección de los líquidos cloacales y llevar fuera del lago acá sería el lago Pacaraí de hecho ya existe del lago de San Bernardino una planta de tratamiento que recoge hoy de San Bernardino en vez de que hagamos este tratamiento digamos ya digamos se puede recoger el combustible digamos fuera del lago con eso conseguiríamos evitar que se ingrese al lago nutriente porque si queremos si no tendríamos que en esta ciudad tendríamos ese tratamiento terciario que es muy costoso para remover por ejemplo nitrógeno entonces esta sería la propuesta que se planteó y aquí se ve entonces hay todo un plan hasta el año 2040 digamos comenzar por Capiatá que era ciudad que no tiene hoy ningún tipo de recolección el igrejo acá esta ciudad está contaminando fuertemente las aguas de vidas las fundas que están ahí en Capiatá tiene severos problemas con el el San porque justamente se desalienzan los pozos el San le obliga a que presente un plan y el plan tendrá que hacer más pozos pero el agua hay zonas críticas aquí en la zona de Capiatá entonces la idea sería recoger esto y llevar fuera del lago aquí se ve ya el año 2036 se van incorporando ciudades y el año 2045 entonces estaría ya saneada toda la ciudad inclusive hoy San Lorenzo está haciendo una planta de tratamiento con un sistema digamos que tiene su problema de olor lastimosamente ahí no se tomó la opción ya de directamente llevar fuera del lago ¿verdad? entonces ahí el calle San Lorenzo se está haciendo un reactor y bueno ahí va a ir discusiones sobre la efectividad que va a tener ese proyecto pero a largo plazo entonces creo que la mejor solución sería llevar todo ya fuera del lago porque el primero que estaría entonces de Capiatán se llevaría a una conducción y hay un predio digamos acá cerca del peaje nuevo de San Benalino donde estaría colocándolo otro proyecto que se está hablando digamos aquí en la región que afecta digamos ¿por qué afecta? porque al no haber recolección de cloacal entonces eso va a contaminar digamos la napa preástica o directamente los cursos tienen un impacto ambiental entonces por ejemplo el proyecto el alcantarillado metropolitano se llama donde se busca hacer un hoy Asunción ya tiene la recolección se está iniciando la conca de dictadura por ejemplo la que se va a lanzar a corto plazo ya a Nibio Paraguay pero el resto no hay nada entonces fíjense esto es Lambaré aquí tenemos Ariadna Roca Alonso el limpio el luce entonces la idea es hacer digamos una planta de tratamiento allá arriba en limpio y otra en la pared para recoger los líquidos cloacales y tirar al río Paraguay seguramente primero este tratamiento primario la CEDAM de repente exige ahí que bueno vamos a poder agarrar aguas en la sala del río pero eso también tiene un impacto sobre el curso hídrico entonces este es un proyecto que se llamó licitación por la ley esta de alianza público-privada y creo que quedó ahí con un solo oferente y bueno no sabemos cómo avanzar esto pero una inversión de dólares de 500 millones de dólares otro proyecto que se está hablando es la SAP tiene una única toma de agua de miñas cuesta toma de agua de miñas cuesta 500 metros aguas abajo de un puerto llamado PEDECA tranquila transnacional entonces esa es una toma de agua que tiene digamos horizonte corto de vida útil y riesgo entonces está planeando hacer una nueva toma de agua limpio Piquete Cue y hacer un acueducto metropolitano donde una empresa israelí le estuvo ayudando al gobierno Mercoló se llama ha desarrollado un proyecto donde tomaría el agua en Piquete Cue llevaría en primera instancia digamos en un eje que va digamos desde Duque hasta San Lorenzo pero con proyección hasta el Pacaraí entonces ahí es la preocupación de que si realmente eso avanza y se va a hacer una concesión privada vamos a ver un poco ahí un problema lo que habló Esteban ¿cómo quedaría eso? el costo del agua porque ahí ya un usuario en Itagua en vez de tomar agua en una junta estaría tomando agua que va a venir desde el río Paraguay eso por supuesto tiene un costo entonces es un tema que tenemos que ver muy bien cómo avanza entonces un proyecto está a nivel de proyecto fíjense aquí habla de una inversión de más de 200 millones de dólares entonces lo que tiene hoy el SAF abastece pero fíjense hoy mismo el SAF tiene un conjunto muy importante de pozos profundos en diferentes zonas del área metropolitana cuando hay duque en la pared muchos edificios tienen sus pozos profundos en ese estilo ¿verdad? ¿qué quiere decir eso? que el sistema entonces digamos de viñas pues no es muy eficiente por otro lado hay una gran pérdida de agua por la red que es el agua no contaminada entonces y hay otras obras de saneamiento que están proyectadas fíjense aquí estamos hablando de lo que le dije de la canadilla metropolitana después tenemos otras ciudades como Ñenglú y Panejo Arambalés San Antonio Villeta si no a Italia se va a tener que hacer en algún momento de la canadilla o cómo se va a hacer cómo se va a financiar y yo creo que ahí tiene que haber un subsidio directo del Estado ¿verdad? porque va a ser imposible que podamos transferir a los usuarios el costo de esas pobras acá en Paraguay por lo menos con el proyecto de Ciudad del 67 se hizo unas proyecciones se comparó con Podio Azul y se encontró que si se va a pretender cobrar digamos la inversión vía tarifa entonces no se va a hacer nunca la pobra ¿verdad? y aquí tenemos otras obras como el plan se repite de la cuenca del lago aquí habla de 160 millones de dólares que sería la primera fase ¿verdad? esto tendría que ir lo estamos hablando para el año 2040 fíjese que el camino que hay que recorrer es muy largo todavía para poder digamos mejorar las condiciones de agua y saneamiento de Paraguay bueno por supuesto ya les mencioné que las funciones hay obras que están en curso ¿verdad? entonces las conclusiones con respecto a enfrentar la disponibilidad de la oferta y la demanda del agua podemos sintetizar primero de que el acuífero depende de las lluvias ¿verdad? un año que está seco entonces tenemos descenso hay impacto ¿verdad? también vimos ya y lo mostró bien con datos concretos ¿verdad? y es la sanización es un riesgo que tenemos entonces en el acuífero eso tenemos muy integrado en cómo avanza yo siempre tengo presente que en el Tuguihuay la piscina olímpica donde se conocen que tiene un pozo profundo de 100 metros o sea es agua de mar ¿verdad? es agua salada entonces y lo que también se comentó agua hacer que está acá sobre la artiga tuvo que mudar su pozo que estaba acá sobre la artiga se pone en el rocaloso pero ya la gente de agua hacer me comentaron de que ya compraron un predio hacia San Pedro o sea se están alejando ¿por qué? porque a largo plazo el agua se va a ir complicando ¿verdad? el tema de la contaminación urbana entonces requiere de obra de alcantarillado como ya les mostré que son inversiones muy grandes y realmente si se va a hacer vía los instrumentos que este gobierno que está terminando instaló ¿verdad? que la ley 50-72 y la la ley 50-72 y la ley 50-72 y la ley 50-72 y la ley 50-72 y la ley 50-72 implica deudamiento y dejar en manos de empresas privadas que hagan desde el proyecto hasta la ejecución entonces ahí en mi opinión sería tendríamos que trabajar más con los bancos que nos prestan como el Banco Mundial el BIDJ digamos donde tienen por supuesto su exigencia es cierto eso es más exigente porque hay que cumplir con la política pero eso asegura digamos una mejor ejecución veremos cómo avanza digamos el recuerdo de la pandemia metropolitana está hoy paralizado ¿verdad? con la contaminación industrial en el caso del plan de saneamiento de la conca del lago lo que ahí se había formulado yo tengo la oportunidad de participar en este trabajo es de que las industrias puedan descargar en sitios específicos digamos su efluente industrial y que se pueda ver digamos que pueda cumplir la norma digamos de vertido y que eso se vaya a la planta que te mostré allá en el ensalado ¿verdad? con eso sería un gran avance pero hoy el tema de la contaminación industrial es un tema que yo del micro no estoy escuchando que se hable nada ¿verdad? no sé si hay un plan con las industrias no sé si lo conoces o sea hoy digamos las industrias bueno las industrias que hacen hacen porque digamos por ejemplo la gente que trabaja con carne en Europa le exigen que cumplan con ley entonces por eso digamos cumple con las normas no es porque la carne en Paraguay le exija ¿verdad? entonces sobre todo la empresa que cuenta con financiamiento europeo tiene que cumplir las normas digamos en el país en el país que le está financiando ¿verdad? que son mucho más exigentes con respecto a la economía no se está condicionada a largo plazo por la contaminación o sea los últimos datos que se tiene que no está habiendo un descenso importante en el preáctico pero si la contaminación es una amenaza ¿verdad? entonces y de acuerdo a los datos que hoy está en ejecución un proyecto digamos de la tercera parte digamos de un plan para el patiño se han visto entonces los niveles de descenso son inspecriados estimados en 2008 se mantienen el estacionario ¿verdad? entonces uno de los temas importantes que no tenemos que lidiar el tema es la educación ¿verdad? la agenda de educación el tema agua debería entrar de forma más incisiva a todos los niveles sectores sociales usuarios gobiernos locales a nivel político los medios de comunicación porque esta sociedad es la educación va a ser la mejor herramienta para la protección de los recursos de agua entonces te doy un ejemplo ¿verdad? trabajando para el artículo yo llegué una vez a una escuela donde estaba un oso un oso piezómetro ¿verdad? y los algunos me mostraban que estaban rellenando una zona baja con una humedad había humedad ahí y la directora del colegio rellenó eso fue con una ola encima entonces si no conoces la función que es con una humedad ¿cómo vas a proteger? entonces el concepto de humedad se conoce en la escuela la gente sabe que es humedad y que función cumple entonces fíjense que el tema de educación es tremendamente importante ¿verdad? y bueno donde estas son digamos hojas de ruta que se vio en nuestras zonas en nuestras regiones ¿verdad? y bueno por ejemplo que la universidad está bien cuando se haga investigación pero no que esté en su burbuja que se da entre ellos hablando sino que esos resultados como estos tienen que salir digamos y llegar a la gente a hablar con las puntos de saneamiento con la gente que son finalmente los dueños digamos de la necesidad que se tiene con respecto en este caso al agua ¿verdad? bueno quería dejar por aquí entonces espero que haya sido útil esta presentación gracias entonces al profesor Roger Montaume a continuación vamos a invitarle a Guillermo Ortega y Ana Portillo pasar para exponer sobre la investigación que estamos desarrollando con la responsabilidad social y empresarial de las empresas botelladoras de agua si les parece bien como metodología dejamos entonces las preguntas para el final así mantenemos también un buen interés ambos son los que ahora en el proyecto y les vamos a estar presentando conjuntamente lo que hemos encontrado buenas noches a todos después de esta presentación creo que es importante recalcar la importancia de estar conversando discutiendo aspectos técnicos como lo que han presentado los compañeros y también un abordaje más social un poco lo que queremos nosotros mostrar con esta investigación justamente abordamos uno de los temas uno de los factores que para nosotros consideramos que incide en lo que es el agua la cantidad de agua existente en el acudero de papilla ya Roger dijo que justamente estos pozos están instalados en el recinto de estas industrias de estas empresas no tienen o no 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 permite el acceso en este caso nuestro y tampoco creo de aquella institución encargada justamente de hacer el control de la extracción de agua que están haciendo las empresas de el agro agro entonces para nosotros es un tema que es importante abordarlo de diferentes aspectos de diferentes actores en este caso nosotros ponemos exposición estos planteamientos que podemos ver cómo vamos a ir haciendo el seguimiento de la situación a la cual encontramos nosotros bueno un poco el contexto de la cultura patiño que va a hablar de eso de la empresa y el pacto global un poco que es la nación unida la que impulsa un acuerdo a nivel internacional de las aquellas empresas que quieren tener una inversión más humana y que pueda generar factores positivos en su relación con la población donde está instalada donde quiere intervenir o invertir entonces la nación unida invita a estas empresas a que puedan realmente elaborar algunos planos que intenta relacionar con el proyecto con la población y por supuesto a uno presupuesto entonces el contexto bien lo han ubicado a los compañeros es el latino patín con una superficie de casi 800 kilómetros cuadrados que abarca este escúrfero con 22 municipios existentes y una población de 2.500.000 habitantes en estos momentos existentes en estos municipios ese que es el lugar o el territorio que mayor población en este momento está teniendo que es justamente lo que está indicado sobre el primer partido por otro lado hay asentamientos de 400 asentamientos digamos que son ocupaciones que han hecho la gente por déficit de vivienda y generalmente son gente que venía del área rural posiblemente expulsada por el modelo de desarrollo impuesto a nuestro país que es el modelo de exportación de uso de insumos químicos fertilizantes como también agrotóxicos y semillas transgénicas en base se tiene datos de que posiblemente en 10 años hayan sido expulsados casi un millón de personas de esos lugares y son comunidades campesinas entonces el asentamiento de 400 está ocupando más o menos alrededor de entre 30 a 35 mil personas familias existentes en esos asentamientos industrias que es un poco la esto es parte de un informe de lo que hizo la dirección general que es que es eso con respecto a un incenso de industria encontró que en la zona del área central hay 132 unidades de procesamiento y paneamiento de carne ¿qué significa eso? que son inversiones algunos son fioríficos sino son para ser mutidos y hambre pero hay matanza de animales y justamente el desecho el residuo de eso va todo posiblemente al lado del pacarín como también en los arbolos o en algún lugar va a esos desechos 6 fioríficos existen en el área central y 4 fioríficos en Asuncio y sabemos que los fioríficos tienen un nivel alto procesamiento de animales generalmente no tienen residuos o no tienen alta cantidad de residuos pero no tienen tratamiento de esos residuos y directamente lanzan en los desechos provacales esto es un poco la parte más del contexto donde se ubica el proyecto esto ya lo he comprado es como 3550 pozos de tracción de agua en la zona esto es un poco verdad aunque que no se nota tanto esto parece mosquito pero son estaciones de servicio existentes en el sector alrededor de 463 estaciones de servicio existen sobre la cufra bueno el pacto global que ya dije un poco tiene como 10 principios y dentro de esos principios lo más importante son la parte laboral respecto a derechos humanos no contratar a niños niñas por ejemplo trabajadores trabajadores respecto a a a a a en respecto a a a bueno y todo esto verá en relación a lo que es inicialmente era el objetivo del milenio después se enfocó en lo que es el objetivo de desarrollo sustentable justamente porque nos han alcanzado las metas por cambiar un poco las perspectivas el proyecto se domina el rol del estado en la implementación de la responsabilidad social empresarial de las empresas botelleras de agua justamente nosotros consideramos que estas empresas deben tener ciertos proyectos que haga que recupero o mitigue el daño que está realizando o está usando con respecto a la extracción de agua y más aún en nuestro país no existe ningún tipo de control ni tampoco cobro alguno con respecto a la forma como está haciendo extracción del agua no hay tasa no hay cano nada es gratis para desear el agua y nos vende a nosotros a 2.505.000 guaraníes que es lo que cuesta una botella de agua de medio litro entonces estamos pagando para un recurso que en estos momentos no está siendo renovado y está llegando a su límite también y el objetivo es conocer el cumplimiento para estas empresas realmente si cumplan lo que está en el pacto global establecido la muestra de 50 que abarca a 22 municipios de eso nos encargamos de entrevistar a los intendentes como también a los referentes comunitarias de donde están instaladas estas empresas bueno el presupuesto el agua y el ambiente la naturaleza un poco para desarrollar eso la compañera Mercedes es un poco en relación a como se ve el agua en este momento de la dificultad que está exigiendo de los problemas existentes la presión de agua que no hay controles y también lo que se está notando también que es la ruptura del ciclo del agua el agua como derecho humano es un poco para la que fuertemente le estamos dando como mayor énfasis porque consideramos esto un elemento fundamental de que la persona tiene que tener acceso al agua sin ningún tipo de restricción no es solamente para tomar sino también para el saneamiento también es para preparar alimentos o sea que puedan servir básicamente para todo lo que es su vida entonces no debería restringirse exclusivamente para la toma del agua que es fundamental pero tiene que también incorporar lo demás aspecto en ese sentido en cuanto al derecho humano se ha intentado ya desde 1977 abordar el agua como un derecho humano entonces ya hay conversación de discusión dentro de la nación unida y justamente a 33 años de ese inicio se da la posibilidad en 2010 de justamente a través de una resolución de la nación unida establecer que el acceso al agua el agua es un derecho humano fundamental como los otros derechos y creemos que es resultado de la conquista de los movimientos sociales de la ciudadanía que ante el avance porque hay que considerar que acá habrá que de la época 80 para adelante en nuestro territorio se han incorporado lo que es el modelo neoliberal para que uno de sus elementos que mueve es la privatización de todos aquellos sectores o iniciativas económicas que pueda haber en nuestro territorio lo privatiza entonces eso significa verá que justamente el servicio al agua también es parte de esa lucha de esa confrontación en la cual las empresas privadas han metido las manos y ha habido confrontaciones ha habido muertes la guerra del agua en Cochabamba en el 2002 por ejemplo es un reflejo de esa forma salvaje de llevar adelante la privatización de un servicio de un bien público entonces abordamos un poco la historia de cómo surgieron ahí está involucrado también empresas privadas que también estuvieron presentes que generalmente están presentes porque es un elemento bastante contradictorio como también un elemento sustancial fundamental para la vida entonces están involucrados ahí y por ejemplo en el 2002 fue en Dublín o antes en Dublín fue un poco el lugar el espacio donde justamente se consideró ya el agua como un bien económico que pueda ser mercantilizado entonces son esos encuentros internacionales los cuales también se dan estas confrontaciones eso es un poco el abordaje de la parte de agua como derecho humano el agua como bien colectivo donde se refleja de que el agua como un bien aceptable como un bien de derecho humano generalmente se incorpora dentro de una lógica muy individualista los derechos son individuales generalmente no colectivos siempre verán un movimiento lo reivindican lo reclaman verán los derechos deben ser de forma colectiva pero generalmente en nuestro país es un modelo del sistema capitalista ahora el acceso a ello es muy individual también dentro de este aspecto el agua como un bien colectivo es un poco una puerta hacia algo más y más allá de lo que es el derecho al agua como un derecho fundamental que se tenga en cuenta que el agua desde hace tiempo está en el planeta y que generaciones generaciones lo han cuidado que hay comunidades campesinas indígenas que lo han hecho de manera territorialmente cuidando tratando que eso se tramita en las generaciones que no haya destrucción de todo lo que es su entorno bosque suelo entonces el bien colectivo vendría a ser como una apuesta en este momento emancipador dentro de esta lucha que se está dando a nivel internacional con respecto a lo que es el agua y la responsabilidad socioempresarial que la compañera Ana lo va a desarrollar más queremos abordar esto porque de hecho tiene que haber un actitud de respeto tal vez verá que las empresas no deberían de destruir un elemento un aspecto de nuestra vida que también están involucrados pero que haya posibilidades de conversación de diálogo que hasta el momento no lo hemos podido nosotros conseguir porque después las compañeras y también en mi experiencia verá en la cual no tuvimos la apertura necesaria de estas empresas de 50 que quisimos abordar dentro de nuestra investigación solamente 10 empresas accedieron a dar los datos nos dieron posibilidad de entrar en sus empresas y eso poco la pauta verá de cómo en este momento estas empresas verá están cerrándose y no hay transparencia no hay gestión pública en todo lo que está realizando que afecta a las comunidades un acto una iniciativa económica como esta entonces nos parece a nosotros urgente que realmente se reglamente la ley de curso mítico desde 2007 entonces básicamente esto es un poco lo que quería expresar hablar entonces le echo a los compañeros para yo soy Ana Portillo también formo parte del equipo que trabaja en este proyecto con Guillermo y Mercedes si querés un poco lo que yo voy a compartir son algunos de los hallazgos que tuvimos grande el proyecto la primera la primera parte introductoria tiene mucho que ver con lo que ya presentaron los panelistas anteriores así que voy a tratar de no darle mucho tiempo a esto como decía en el mapa del acuífero donde están los municipios cuyas empresas quisimos conocer y entrevistar el estudio lo que pretendía es como una investigación exploratoria de cuál es la característica de estas empresas porque no encontramos investigaciones anteriores sobre el tema y tomamos como eje la responsabilidad social empresarial porque consideramos que nos daba un marco general de criterios de cuáles serían las expectativas respecto a que tienen que cumplir estas empresas un poco ya comentaron las características del acuífero un acuífero libre que depende de las precipitaciones y que está muy influido por la descarga antropogénica es decir las actividades humanas que se dan encima de él según una publicación de la SEAM del 2016 actualmente existen alrededor de 5500 pozos de distintos tipos de niveles de extracción sea domiciliaria hasta de grandes industrias y de estas empresas embotelladoras de agua los mapas que ya se mostraron anteriormente de la cantidad de pozos de extracción otro estudio habla de 3550 pozos realizados encontrados durante un inventario y como también mencionaron los expositores anteriores mucha dificultad de encontrar datos sólidos consistentes y con ciertas incoherencias entre datos según las distintas instituciones y acá comparto algunos titulares que nos llevaron a nosotros a decidir por qué elegir este territorio para investigar que tienen que ver con un montón de publicaciones advirtiendo año a año sobre todo en el verano todos nosotros y nosotras vemos publicaciones periodísticas respecto al peligro del agotamiento de la cruz pero patiño a su contaminación a el descenso de sus niveles digamos esa ya es una percepción instalada en la ciudadanía en general aunque aún nos cuesta coordinar acciones desde el estado de sus distintas instituciones lo mismo más titulares al respecto que empezamos a encontrar desde el año 2004 más o menos sucesivamente y de los últimos tiene que ver con dos investigaciones que se realizaron una en la facultad politécnica y otra en la facultad de ingeniería respecto a la contaminación del acuífero que nos pareció interesante referenciar estos son algunos de los términos que se reiteran en estas noticias el más grave de lo que se cree hay una explotación masiva hay presencia de contaminantes contiene coliformes fecales estas son las noticias que salen y la investigación que se publicó este año que comentaba uno de los investigadores Francisco Facetti de la Fiona que contiene que los pozos del acuífero Patiña contienen varios contaminantes como nitratos coliformes fecales hidrocarburos y hasta plomo según los más de 50 estudios realizados en 1997 por diferentes entidades ambientalistas y de salud la contaminación bacteriológica del pH ácido el alto contenido de hierro nitratos y la turbidez constituyen las limitaciones principales del agua con respecto a su potabilidad el 78% de los pozos mostreados no cumplen con las normas para el consumo doméstico con relación al nitrato las aguas de los pozos de SAT están por debajo de los 10 mg por litro mientras que el 40% de la junta de sanamiento están contaminadas y las aguateras presentan en un 80% de los casos niveles superiores a las normas nacionales nos parece importante poner esto porque esto es lo que explica cómo el agua embotellada se convierte en un nicho de mercado para la población si bien esto no era digamos el tema central de nuestro estudio hacia el contexto que explica la emergencia de estas empresas bueno este es uno de los mapas de ese estudio también bueno el rojo es la parte más contaminada y tiene mucho que ver con la proliferación de estaciones de servicio talleres mecánicos industrias pesadas que vierten desechos como aceites no degradables los tipos de contaminantes infiltración de agua con agua cloacal exiliado agrotóxicos desechos de servicentros y lavaderos de vehículos y lo que ya se mencionó del peligro de infiltración de agua salada desde el Chaco y un poco nuestro interés fue como el agua que es digamos un bien natural indispensable para la vida no puede considerarse como un bien de consumo cualquiera porque nosotros no podemos decidir o no si queremos tomar agua como decidimos si queremos o no tomar una gasa o consumir cierto tipo de productos el agua es un alimento fundamental para nuestra existencia y la otra especie también entonces nuestro interés fue indagar cómo es que el agua se convirtió en un producto alimenticio y cómo se dio ese proceso en Paraguay para que emerjan las empresas embotelladoras de agua un poco la primera referencia que encontramos en términos sanitarios el código sanitario habla de la responsabilidad del Estado y concretamente del Ministerio de Salud de cuidar las fuentes de agua en esta normativa no se menciona aún el agua como un producto alimenticio eso nos llama la atención y al parecer considera que toda el agua proviene de algún suministro público o red pública que el Ministerio a través de la cenaza debe monitorear toda área destinada a nuevos asentamientos humanos deberá disponer de las condiciones naturales capaces de abastecer de agua potable a la población y ahí nuestra pregunta ¿cómo se fue convirtiendo en un producto alimenticio embotellado? tenemos ciertos hitos que tienen que ver con un contexto y un modelo productivo del país que va insertándose en la agroexportación y en el mercado agroalimentario y a partir de ese contexto y el aumento de las agroexportaciones Paraguay se tiene que ir adaptando en ciertas legislaciones a esta tendencia entonces en 1996 crea la INAN un instituto específico del Ministerio de Salud para encargarse del monitoreo de alimentos que tiene que ver sobre todo con alcanzar ciertos estándares internacionales de calidad de alimentos para el consumo local pero también para la exportación y empezar a tener un control más riguroso sobre las empresas productoras de alimentos en general en 1997 se crea el Comité Nacional del Códex Alimentarius el Códex es una normativa internacional que proviene de la FAO y de la OPS y que tiene estándares internacionales para cada tipo de alimento y esta introducción y esta del Códex en Paraguay tiene que ver con la ratificación de Paraguay de acuerdos de libre comercio en el área agroalimentaria y el ingreso Paraguay a redes de exportación internacionales y de comercio en el 2002 o sea a partir de que se crea la INAN ya se van renovando y especificando las normativas en relación al control de alimentos y en el 2002 se establece la obligatoriedad de registrar los establecimientos alimentarios lo que nosotros famoso vemos en las etiquetitas RSPA ambos registros el de empresa y el del alimento específico la marca y ciertos estándares en términos de nutrientes que cada alimento debe cumplir a través de estas normativas como de lo que vimos del código sanitario pasa el agua a convertirse en un producto estandarizado según estas normativas ahí lo que comentaba ¿verdad? es que es el código alimentario y otro criterio importante a nivel internacional lo establece la FDA que es la agencia de los Estados Unidos para drogas y alimentos y estos son digamos las dos normativas generales que en todos los países se suelen establecer que tienen que ver con los niveles de nitratos nitritos cantidad de nutrientes que como se deben etiquetar los alimentos una serie de cosas y acá como en paralelo a esa esa actualización de la legislación tiene que ver con el crecimiento en general de la industria agroalimentaria y en particular con las primeras empresas de alimentos y bebidas la primera empresa en Paraguay que embotella agua y que embotella otras bebidas gaseosas no alcohólicas es Pareza Paraguay Refrescos que tiene la franquicia de Coca-Cola en esta región y en Paraguay que inicia en 1965 y según su informe de 2016 actualmente abarca el 44% del mercado de aguas embotelladas en 1983 aparece la primera empresa nacional de capital nacional que es Agua Cells inicia con los sifones de soda y empieza a embotellar agua en 1986 y afirma que abarca actualmente el 40% del mercado según una entrevista realizada en el 2015 y según esta entrevista ellos dimensionan el mercado de agua como un mercado de 180 millones de litros anuales y luego vamos viendo como desde los 90 y desde toda esta línea de liberalización del comercio y convertir los alimentos en general en mercancías las empresas ven sus nichos de mercado y van creciendo a 1999 suman 8 empresas al 2010 y 17 llegando al 2018 a 50 entonces tenemos en los últimos 20 años un crecimiento enorme la cantidad de empresas que tienen distintas dimensiones y eso también vamos a ir explicando la mayoría de las empresas iniciaron con otros rubros no iniciaron directamente en el agua embotellada iniciaron con rubros como hielo gaseosas otros alimentos panadería granos y al ver el potencial del embotellado de agua también lo incorporaron dentro de sus rubros y acá me parece que la declaración de uno de los gerentes de la empresa de una de las empresas es muy así evidencia mucho cómo se dio ese proceso de crecimiento del embotellado de agua declara este gerente el agua de cuerpo sana fue sufriendo una degradación paulatina que culmina con el famoso problema del ingreso del cólera ahí entonces la gente se dio cuenta que el agua en red no era confiable no era saludable no pasaba un día en los diarios en que los diarios no saliera un artículo que encontraba impurezas en el agua entonces ahí vemos cómo es realmente la degradación del derecho la degradación del estado como garante del acceso al agua el que permite la privatización y el lo que se conoce en la economía como la aparición de un nuevo nicho de mercado que las empresas ven como potencial para lucrar y explotar bueno lo que les comentaba es un mercado considerado de 180 millones de litros anuales y ahí también encontramos en la encuesta de indicadores múltiples que realizó la dirección estadística y CENSO en el 2016 el primer dato de consumo de agua embotellada en Paraguay porque en las estadísticas anteriores no hay ninguna referencia es decir no tenemos puntos de comparación anteriores porque no estaba dentro del acceso a agua mejorada no estaba como categoría específica el agua embotellada y tenemos según esta encuesta que el 95% de la población accede a agua mejorada esto es decir a través de ESAP o junta de sanamiento o aljibes o incluye varias categorías y entre estas categorías el 56% la obtiene alguna red que llega hasta su domicilio 15% llega hasta su terreno pero no llega a ingresar a la casa y de esto 16% compra agua embotellada de este 16% del total de consumidores de agua embotellada a nivel nacional a datos del año 2016 el 50% prácticamente de asunción el 28% desde el departamento central es decir las dos áreas que se abastecen hoy en el acuífero patiño le sigue en los departamentos de Alto Paraguay 9% Alto Paraná 9% y es interesante dentro del perfil socioeconómico de estos consumidores de estos consumidores de agua embotellada 48% pertenece al quintil más rico el 22% está en el cuarto quintil es decir medio rico y el 8% pertenece a la clase media 0% de la clase baja accede a la posibilidad de comprar agua embotellada y acá tenemos la cantidad de empresas por municipio el que más empresas tiene es San Lorenzo 10 empresas Villaniza 7 San Antonio 4 Asunción 4 La Pared 4 Luque 3 Fernando de la Mora 3 Mariano Roque Alonso 2 Capiatá 2 Itagua 2 Aregua Cotabusto Saldívar Upané Limpio Villeta y Paraguari una cada uno y los municipios que tomamos son los del área central y los que afectan a la febrera patiño ese es el mapa del georreferenciamiento de las empresas no sé si voy a tratar de aumentar un poquito las gotas azules grandes son cada una empresa y esos circulitos amarillos que ven son las estaciones de servicio es decir y encontramos de hecho tres empresas cuya planta de extracción de agua funciona prácticamente en una estación de servicio porque son empresas que tienen ambos rurros nos pareció interesante esta superposición justamente por el estudio que realizó la FIUNA que ponía como un problema de contaminación esta expansión de las estaciones de servicio sin control y bueno no hay forma de relacionar directamente si es que realmente la contaminación de estas empresas llega a estos pozos de las embotelladoras pero para analizar y cuestionar y discutir un poco de esta situación como comentó Guille es muy difícil obtener datos de las empresas de hecho ahí en la tablita que ponía Roger de el uso industrial del acuífero de la CAPAM es la que está en cero porque la cámara para guayaguas minerales no tiene datos al respecto y un poco cuáles son las características de estas empresas el INAM tiene registradas alrededor de 100 empresas a nivel nacional 50 de las cuales están en esta región del acuífero Patiño de estas de las que relevamos de la lista 3 ya no funcionan o porque se han funcionado con otras empresas o porque han cerrado o han salido del rubro del agua mineral 11 de estas empresas son proveedoras del Estado entre el periodo 2010 a 2018 en el rubro específico de agua y gaseosas han proveído al Estado por un total de 11.000 millones de guaraníes más o menos 2 millones de dólares 6 de estas empresas tienen denuncias ante el Estado 5 de ellas respecto al cumplimiento de derechos laborales y una es una denuncia municipal respecto a generación de ruidos y el estar en un barrio ocasionando molestias para el tránsito 11 de ellas tienen estudios de impacto ambiental según los datos proveídos por la CEAM y de las entrevistadas consultamos cuáles de ellas tienen alguna política de responsabilidad social empresarial de las cuales 11 también comentaron cuáles que tenían una política y que sólo una de ellas conocía el pacto global como un marco general regulador de la responsabilidad social empresarial las demás desconocían la existencia de este pacto y hay un poco una clasificación en términos de las dimensiones de las empresas cuatro son grupos empresariales nacionales que tienen una serie de rubros en el ámbito agropecuario y alimenticio en algunos muy conocidos como el grupo Cartes grupo Riquelme grupo AJ Bielsi que representan marcas grandes de mucha circulación como Dasani Agua de la Costa Aquafina que es la marca de Pepsi un grupo empresarial transnacional que es el que es del agotellador a Coca-Cola que tiene el agua Dasani en empresas nacionales especializadas en el rubro de agua mineral son cuatro empresas cooperativas encontramos dos una en Itagua y otra en Villa Liza y encontramos tres aguateras que se convirtieron en embotelladoras de agua y en empresas a nivel más familiar distrital con una distribución más barrial encontramos 33 y ahí lo que vemos es hay mucha variedad en términos de los tamaños de las empresas y en el sentido es muy difícil medir los niveles de extracción que cada empresa podría tener algunas de las marcas que todos conocemos de las más famosas a las menos famosas y algunas de las noticias relacionadas a las denuncias que tuvieron en términos de derechos laborales que tienen que ver con despidos arbitrarios sobre todo en relación a la organización sindical en no pago de IBS bonificación familiar en pago de menos del salario mínimo derechos laborales básicos las empresas no quisieron declarar al respecto de estas situaciones y hay un caso muy particular de una de ellas cuyo capital original de inversión para la creación de la empresa está asociada al saqueo del Banco Oriental que estuvo involucrado en la quiebra del Banco Nacional de Trabajadores en los años 90 entonces también esto nos hace pensar que tanto estamos subsidiando empresas que están embotellando un bien vital para nosotros y un poco como tomamos como marco general la responsabilidad social empresarial parte de lo que comentaba Guille que es es un paradigma que está muy en debate hoy en el ámbito académico político sociológico porque es un pacto voluntario y unilateral es decir no hay una ley que obliga a las empresas a tener políticas de responsabilidad social empresarial y estas líneas de responsabilidad social empresarial están muy asociadas al marketing es decir a vender una buena imagen de la empresa por más de que el paradigma habla de que las empresas de alguna manera puedan compensar o equiparar el daño social o ambiental que puedan causar a través de algún proyecto de devolución al ambiente o a la comunidad de lo que han obtenido pero en realidad lo que se encuentra en la literatura es mucho cuestionamiento a que en realidad estas políticas buscan legitimar la mercantilización de un montón de bienes y de acceso a derechos para que las empresas lucren con esto bueno un poco de esto de los orígenes del pacto global que es una iniciativa a las naciones unidas surgió en el año 1999 no son casuales tampoco los periodos en los que se dan todas estas tendencias que coinciden mucho con el neoliberalismo en otro continente y las cuatro áreas que toma la responsabilidad social empresarial derechos humanos el ámbito local el medio ambiente y la lucha contra la corrupción el pacto global ahora está teniendo también más presencia en Paraguay en los últimos años sobre todo desde el año 2011 hay lo mismo que ilustra las áreas que toma el pacto específicamente sus 10 principios según cada ámbito apoyar los derechos humanos no ser cómplices en abusos de derechos apoyar los principios de libertad de asociación sindical y el derecho a la negociación colectiva eliminar el trabajo forzoso abolir cualquier forma de trabajo infantil eliminar la discriminación en el empleo proteger el medio ambiente promover mayor responsabilidad medioambiental alentar el desarrollo de discusión de tecnologías respetuosas con el medio ambiente luchar contra cualquier modo de corrupción y un poco yo cierro mi parte con una frase que me pareció muy asertiva en relación al debate de este tema es una frase de Peter Clay que es otro de un libro que se llama Botellada y Vendida el tema del embotellamiento del agua está muy cuestionado hoy en la Ciudad de México también donde él pone dice la respuesta a los sistemas de agua de grifo municipal malos no es agua embotellada es construir sistemas municipales de aguas fiables de alta calidad y bajo costo el agua embotellada siempre será demasiado cara para las poblaciones más pobres y es manifiestamente injusta para hacer agua potable disponible solo para los ricos gracias 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 a Ana Portillo que ahora me toca a mí pero prometo ser muy breve porque ya tengo poco tarde y sería excelente si pudiésemos tener un poquito de espacio para el debate también ya me queda solamente complementar un poquito la presentación voy a pasar rápido así tenemos tiempo para las preguntas sobre todo bueno lo que vamos a ver un poco vimos una gran parte del marco legal referente sobre todo al tratamiento del agua como un alimento vamos a hacer un pequeño repaso del marco legal del agua en general el capítulo que ya adelantó y ya que voy a hablar un poquito del agua en relación al ambiente y la naturaleza en el servicio público y su privatización o intento de privatización voy a hablar de un aspecto de lo que fue nuestra investigación que es la oferta de agua amotellada y el impacto que tiene sobre la explotación del acuífero con los datos que disponemos que como ya no son completos y las propuestas que tenemos ya de recomendaciones que salen del estudio que son especialmente propuestas de norma en primer lugar la constitución nacional en varios de sus artículos garantiza el derecho al agua desde los artículos que hablan del derecho al ambiente saludable al derecho a la salud que es imposible sin agua potable y sanamiento el derecho a la vivienda digna y también establece los mecanismos por los cuales ese servicio se presta tanto a nivel de gobierno central como de gobernación de municipios y en caso de que sean servicios privados tiene que ser atrás de concesiones que otorga el Congreso que es el mecanismo que tenemos nosotros para las privatizaciones o concesión a continuación hay una serie de tratados internacionales ratificados por nuestro país entre ellos de las Naciones Unidas donde está la resolución de las Naciones Unidas que declara el agua como un derecho humano y también me pareció importante mencionar algunas resoluciones del Mercosur especialmente nos llamó la atención en la investigación que la declaración conjunta de los presidentes de San Juan que fue en 2010 en relación a la soberanía de los países miembros del Mercosur sobre el acrícola guaraní fue ratificado este año por el Congreso entre el año pasado y este año entonces hay un marco digamos a nivel constitucional y de tratados internacionales hay un marco que resguarda el agua como un derecho y como un derecho humano donde empezamos a tener dificultades ya es en las normativas nacionales porque hay una enorme dispersión de leyes que definen reguladores operadores definen también sistemas de control del agua algunos de ellos ya mencionó Ana otros están ahí resumidos eran 12 leyes que establecen inclusive políticas sobre el agua etcétera entonces es una realmente dispersión que dificulta que pueda haber un buen control y cumplimiento de este derecho que está consagrado a las normas superiores además también hay una dispersión en los prestadores de servicios un poco el resultado realmente del aporte que nos ha dado al ingeniero Roger Montedome prácticamente cualquier persona se convierte o institución ONG binacional empresa pública privada etcétera se convierte en prestadora de servicios de agua o proveedora de un sistema de agua para una comunidad entonces ahí también en la prestación tenemos mucha dispersión pero algo que realmente tenemos que valorar que lastimosamente no está reglamentado y llevan 11 años es la ley de recursos hídricos porque en esa ley Paraguay se adelantó inclusive la resolución de las Naciones Unidas declarando el agua como un derecho humano pero ahí está un poco resaltado como no solamente declara el derecho humano el agua sino que establece como política nacional garantizar el acceso a ese derecho hay un puerto que establece algo fundamental la propiedad del agua esa ley se establece que el agua es de lo mismo público ese es lo fundamental de esa ley y ese es lo que está atacado hasta ahora nosotros necesitamos la reglamentación en el domicilio siempre y nunca se estimula el reglamento nunca se hace un decreto reglamentario claro o sea hay un borrador de reglamentación pero eso podemos ver acá como dice el ingeniero ahora podemos ver en el inciso A del artículo 3 las aguas superficiales y subterráneas son propiedad del dominio del estado y su dominio es inalienable e imprescriptible fundamental lo que dice nuestra legislación y también la constitución habla que no es excusa para el no cumplimiento de un derecho o una ley que no se reglamenta entonces igualmente hay digamos una negligencia de parte de la autoridad en no hacer cumplir esta ley bueno en el siguiente punto estamos hablando del agua y entonces cuánta de esa agua naturalmente es potable consumible agua dulce y es realmente una mínima parte del agua que existe sobre la superficie y a nivel subterráneo en la tierra ahora del total de agua que existe en la tierra apenas 2,5% es agua potable el resto es agua salada y de ese 2,5% apenas un 0,3% es agua superficial tenemos casi un 70% de agua congelada y 30% de agua subterránea entonces ahí ya nos damos cuenta de que realmente estamos hablando de algo escaso cuando hablamos de agua dulce para fines de consumo de consumo para la vida vamos a decir no necesariamente para consumo humano además el agua tiene una característica muy especial en cuanto a sus propiedades que hacen que sea esencial para la vida ahora hay microorganismos que viven sin oxígeno pero sin agua no existe ningún ser vivo ni microorganismo que viven ahora entonces y además tiene hay propiedades muy especiales que se ven alteradas por la actividad humana como por ejemplo la tensión superficial que es una denuncia constante que hay en la zona del lado de Pacaraí por ejemplo como se ve afectado eso por los detergentes que tienen el denso activo etc porque el agua tiene una propiedad de capilaridad que permite que se alimenten las plantas etc que se altera entonces por la contaminación que nosotros producimos estamos alterando las propiedades del agua y eso afecta al medio ambiente afecta la salud de las personas y también estamos alterando el ciclo del agua que es lo que hace que el agua digamos se renueve o se limpie que es el proceso de evaporación y precipitación que no es solamente porque el aire está contaminado etc sino también porque por el cambio de uso de tierra que hace que el agua no pueda drenar de la forma natural que antes hacía cuando había bosque etc estamos alterando toda la forma natural en que el agua se renovaba y mantenía propiedades que eran buenas para la vida bueno a continuación voy saltando un poquito porque ya solamente me toca los últimos aspectos de la investigación que hicimos el servicio público de agua potable y privatización recién en el año 54 se crea una empresa pública agua potable que prácticamente empieza su abastecimiento en Asunción que es Corpo Sana y en el año 74 se crea Cenasa con una forma de producción de agua que se junta de saneamiento que son formas comunitarias de participación que es un caso que existe en otros países pero no en la mayoría de los países antes la gente se prohibía agua por su propio aljibe había algunos sistemas privados pero muy muy poco desarrollados y entre los años 2000 99 y 2012 se da un intento de privatización de la empresa pública de agua Corpo Sana en ese momento ahí pasó a llamarse el SAP que ya tenía una cobertura y presencia en las principales ciudades de nuestro país si bien no se privatizó el SAP si hubiera un proceso de privatización que están ahí descritos porque hay presencia de aguaterras privadas de servicio de agua privado que tendrían un 13% de cobertura aproximadamente o sea sea más también se privatizan los territorios donde hay agua cuando antes no había agua corriente etcétera se usaba el agua del arroyo el agua del licuado etcétera agua para algún pozo más superficial hoy con la concentración de tierra en muy pocas manos también se acaparan los territorios donde esa agua digamos se utilizaba en forma comunitaria también tenemos el caso de esta forma de privatización con los desvíos de agua que tenemos por las arrozonas que es un fenómeno que se está dando en muchísimos departamentos es algo muy grave y también se da en el chaco con la producción ganadera inclusive del río Pico Mago la privatización por contaminación tenemos ahora hay ahí el ejemplo que ya se mencionó de Cargill que ahora se quiere llevar más arriba la toma de agua ahora en vez de que la empresa no se haya instalado ahí ahora se tiene que mover la toma de agua también hay un estudio reciente que demuestra que el agua tanto el río Paraguay como el río Paraná tienen componentes de agrotóxicos muy importantes entonces al final termina privatizándose el agua de alguna forma porque alguien no se hace cargo del daño que genera en ese recurso también otra forma de privatización es el embotellado de agua que es un poco lo que proponizamos en este estudio y una forma que a lo mejor no está muy extendida acá que es a través de patentes para purificar el agua a pesar de todas las formas de privatización que vemos que supuestamente es la fórmula que de los 90 ahora con el consenso de Washington etcétera que iba a resolver los problemas entonces como el estado era ineficiente a través de la inversión privada se iba a llegar a atender las necesidades de la población nos encontramos que hay una cobertura de agua corriente muy baja nosotros no encontramos porque tenemos que ver más en conseguir más micro datos de mediciones estadísticas pero en cuanto a datos disponibles lo que encontramos es la cobertura de agua mejorada que realmente disfraza agua que puede ser que alguien diga si yo tomo agua de un botellón pero no tiene agua corriente por ejemplo entonces no puede se cambió hace poco y bueno nos da un parámetro a lo mejor muy real pero según esa cifra el 86,8% no tiene agua potable todavía estamos tiene agua potable perdón todavía tenemos que uno de cada nueve familias no accede a agua mejorada que ya es un concepto muy amplio bueno un investigador analiza cuáles son digamos los cuestionamientos al agua embotellada que me parece interesante ahí dejo nada más como una forma de citar yo me concentraría principalmente en que los controles que se aplican al agua corriente son mucho mayores que los controles que se aplican a las empresas que embotellan agua la INAM realiza controles del agua embotellada pero son controles que por ejemplo son mensuales algunas empresas embotelladoras nomás tienen su propio laboratorio otras mandan dentro de las preguntas que le hicimos a las empresas que aceptaron realizar las entrevistas ellos mismos nos decían que una vez al mes hacían los estudios físicos químicos del agua por ejemplo cuando que SAP hace cada una hora esos estudios entonces ya vemos el nivel de calidad del agua de control de la calidad del agua y por supuesto el enorme costo que tiene utilizar agua botellas de plástico pero con todo el impacto ambiental porque no es por más que le ponen un triángulo reciclado es una mínima parte de la que se recicla y además tiene un costo mucho mayor transportar agua embotellada que transportar agua en cañerías donde se aprovecha muchas veces la gravedad la gravedad la gravedad entonces me concentraría en esas cosas bueno de las empresas que accedieron a la entrevista encontramos que los formatos de presentación del agua son mayormente 500 litros mililitros medio litro sería eso un litro cinco litros y 20 litros algunas empresas solamente ofrecen los bidones de 20 litros y también algunas ofrecen agua con gas sin gas algunas reconocen como agua mineralizada otras ponen agua mineral agua mineral natural etcétera estas presentaciones las que son de menor tamaño tienen un costo por litro mayor las que son de mayor tamaño tienen un costo por litro menor entonces los precios varían de acuerdo a los datos que tomamos el año pasado entre 500 y 3.900 y 3.900 haciendo el cálculo con lo que es que vamos a la siguiente página la tarifa del servicio de agua potable de la empresa pública está en la página web de esa comparando con el bidón de 20 litros el agua en el bidón de 20 litros sale 311 veces más que el agua a la canilla es una de las formas de privatización del agua estamos consumiendo agua de una empresa pública como es la SAP pero al comprar agua embotellada realmente se exponde una privatización del agua a un precio que realmente no se no se condice con el costo de producción de esa agua que es el costo prácticamente de extracción y algún proceso de filtrado etcétera también le preguntamos a las empresas cuáles son sus volúmenes de extracción algunas empresas nos dijeron cuánto era su volumen de extracción fueron muy pocas y otras nos dijeron sus volúmenes de producción por supuesto que es la declaración de la empresa puede ser que no sea así o no de las 10 entre instadas 7 nos respondieron alguna de estas informaciones y de ahí sacamos algunos cálculos que serían aproximadamente 192 millones de litros por año de extracción de estas empresas que respondieron ahí las extrapolaciones pueden ser un poco peligrosas decía Anita que una empresa dijo que el negocio en Paraguay es de 180 millones de litros pero eso es ya el agua botellada el agua no es que directamente se extrae el agua y ya se embotellan hay desperdicios de agua se usa agua para limpieza mismo la elaboración de las botellas consume agua también entonces y hay algunos cálculos de como está más o menos coincide con el departamento central el el acuífero patiño si bien eso no es tan así pero para hacer una aproximación podemos hacer un cálculo de cuántos litros por persona están extrayendo estas empresas botelladoras de agua llegamos a una cifra de 92 litros por año por persona que no es tampoco una cifra tan pequeña y si ya extrapolamos a todas las empresas estaríamos hablando de casi 2 litros por persona por guía pero como digo este es un número que realmente no sé no puede tener un valor científico porque no es pequeña la muestra no fue una muestra aleatoria sino que fueron las que respondieron quizás se tenga que filtrar un poco más pero como referencia nada más pero ya está la última la penúltima lámina estas son las propuestas que surgieron a partir de la investigación porque que encontramos era visitar los municipios y entrevistarle a los intendentes o al director ambiental etcétera que cada municipio hace algo diferente con las empresas botelladoras algunas son un poco más exigentes le visitan verifican que cumpla lo que dice que lo que ponen en su papel donde solicita la habilitación otras otros municipios no hacen la asignada entonces nos pareció interesante que exista un reglamento que sería una ordenanza municipal que establezca digamos los criterios para la habilitación y el control de las empresas donde por supuesto que nosotros como digamos desde el como equipo de investigación pusimos todo lo que me parecía importante también en relación al estudio porque estamos hablando de responsabilidad social empresarial entonces también incluimos consultas sobre las condiciones laborales pero por supuesto lo central acá es el cumplimiento de las normas alimenticias que hace al resguardo del municipio respecto a la salud de las personas y también dijimos que es importante que la ordenanza que obliga que informen que pongan un caudalímetro y que informen su volumen un caudalímetro de volumen y que informen su volumen de extracción por lo menos tener la información de cuando están extrayendo con un caudalímetro certificado por el INTE y al mismo tiempo también una verificación periódica y que pueda ser inclusive aleatoria para ver si está cumpliendo las normas sanitarias etcétera y un plazo así como la patente de un vehículo dura un año bueno también que dura un año la habilitación y que se tenga que renovar etcétera y por otro lado encontramos que si bien hoy no se cobra un caudalímetro por la extracción que está en la ley si se cobra un impuesto selectivo al consumo al agua embotellada que es una tasa máxima de 8% entonces por todo lo que analizamos de lo que significa el agua embotellada nos pareció que esa tasa tendría que subir entonces es una propuesta de aumentar la tasa y que no sea una tasa máxima sino una tasa fija quizás con la excepción del agua que se use para situaciones de emergencia pero con excepción de la situación de emergencia tendrían que pagar un impuesto selectivo ya que se trata más bien de un bien de lujo que un bien así digamos alimenticio considerando los factores que habíamos señalado entonces en conclusión y ya terminando disculpen si me incedí un poco en el tiempo el agua dulce es escasa la sobreexplotación está haciendo que cada vez sea menos renovable este recurso que tendría que renovarse a través de sus propiedades y sus ciclos por causa también de la presencia humana el proceso de desregulación en el sector agua dispersa las funciones y responsabilidades competencias y también las prestaciones de servicio de agua el agua embotellada de una forma muy cara contaminante y no necesariamente segura de privatización del agua hay un impacto por la extracción de agua si bien no pudimos medirlo porque no hay una obligación de las empresas por más que esto es financiado por CONACYD que es una entidad pública etc. no hay una obligación de las empresas para responder a los cuestionarios entonces tenemos mucha información sobre el impacto pero entendemos que hay un impacto la normativa es muy laxa y además de la reglamentación de la ley de recursos de hidrícol proponemos estas las dos reglamentaciones que ya les comenté bueno con eso entonces terminamos la última presentación muchas gracias y como también si hemos de la hora entonces si hay alguna pregunta comentario que quieran hacer allá el ingeniero se está grabando yo no sé si es posible que pasen acá no quiero hacer un comentario sobre tres puntos una de ellas en causa de Asia lo que dijiste de agua mejorada los chicos de mí cuando trataban de privatizar los programas en NASA con la parte de ella cuando asumió el mundo justamente decían para responder esa conclusión agua mejorada un famoso programa en donde estaba metida la empresa española esa que verdaderamente dejó un total de problemas y la empresa creó bastante con la cuestión de Senasa Senasa yo creo que es la primera célula democrática que se creó dentro de una dictadura porque la ley orgánica de Senasa establece que el Estado construirá sistemas para que la ciudadanía gestione su propio su propia agua lastimosamente no se actualizó la parte de la ley orgánica que establece la junta de saneamiento y una de las principales el principal problema de la junta de saneamiento es justamente la parte electoral se eternizan grupos familiares y crean un problema y de hecho es una privatización por eso que Senasa hasta ahora no puede cumplir sus objetivos ya pasaron de 1900 son más de 40 años todavía no puede cumplir si hay estas lo que dice el doctor Castro es cierto hay muchos sistemas pero ninguno de esos sistemas cumple y además tenemos un gran problema que nosotros nosotros no tenemos un protocolo único de calidad de agua eso no tendría que haber establecido nuestro código sanitario que también está desactualizado la ley de los recursos y con la cual tuvo la ocasión de participar muchas reuniones para la reglamentación es una ley bastante progresiva pero sistemáticamente tuvimos la presión primero de la gente que manejaba la CEAM en ese momento porque lo decíamos en la reunión en la CEAM y segundo los representantes de la UIP y la ARP porque ellos siempre consideraban que el agua era ello entonces cuando se pudo establecer el canon porque la 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 reglamentación que de hecho lo redactó un jurista para hablar que es muy interesante del doctor Enrique Sosa hijo establecía ya un principio pero que pasa no tenían un balance y en la ley se cometió algunos errores que a la larga son fundamentales convirtieron a la CEAM como una administradora de un un recurso económico porque el agua no es solamente un recurso ambiental es un recurso económico porque las dos principales enriqueces del PRAGUEY son sus recursos hídricos y su sueldo entonces no tenemos balance hídrico entonces no podemos pagar nosotros no podemos pagar un canon eso nos decían las instituciones representantes como van a pagar si ustedes no saben que es lo que van a pagar y eso hasta ahora continúa así y sistemáticamente están atacando para que nos salga esa reglamentación ese es uno y el otro lo que decía el doctor Castro la goberna vinida ¿cómo va a gobernar si algo no estuvo? y en esa ley el artículo fundamental es esa propiedad por primera vez porque el agua figuraba como un elemento en la ley de 1914 no figuraba como un bien de dominio público en esa ley figura y eso es lo que están atacando esta gente y volviendo a un tema que el ingeniero donde me sabe muy bien nosotros trabajamos mucho en la cuenca del lago de Bacaray en la cuenca de la Lámpara ahí tuvimos problemas con las grandes y mobiliarias uno y después con los municipios que eran bastante nos querían ceder ningún poder sobre ellos entonces no se pudo avanzar a pesar que tuvimos el apoyo de una comisión muy interesante con apoyo de la ciudad de Venecia para ir desarrollando eso entonces el aquifero patino y el lago de Bacaray representa con su entorno poblacional representa el 35% del mundo interno en el mundo del país entonces nosotros no podemos ir componiendo la la regulación del uso del agua dentro de ese si nosotros no solucionamos el problema del aquifero patino donde en las cuencas de la Lago país menos vamos a solucionar el problema del pico mayo menos vamos a solucionar el problema que va a tener toda la zona de Ciudad del Este hasta encarnación por la deforestación de la fuente de los cursos de agua entonces por eso me pareció muy importante esta exposición de nuestro trabajo del ingeniero Montenumén y el trabajo del ingeniero García porque nos permite a nosotros tener información de primera manera actualizada sobre el tema pues hasta ahora todo es de hecho me he entendido que hay un grupo de gente que siempre son los que son pecadores del vio devueltos que de vuelta están preparando un proyecto a total saneamiento utilizando los fondos del IBS como ya no pueden convencerles no pueden meter la mano en la lata entonces nuestro principal problema dentro de la gobernabilidad es la corrupción y la corrupción no es solamente para bueno viene del Banco Mundial y del BIC y el más grave todo es el BIC eso es lo que quería agregar en este tema y muchas gracias muchas gracias al ingeniero Gifáez si pueden decir sus nombres también primero Rosy Rolón felicitar a a los organizadores de este panel porque es esto lo que necesitamos informarnos enterarnos de que hay gente formada que está investigando para qué para lo que decía el ingeniero nuestro peor problema es la corrupción pero yo creo que nuestro peor problema es nuestra ignorancia entonces nos pasan por encima me encantó una una de las partes del profesor Castro donde decía la ciudadanía al poder algo así o sea el ciudadano que sabiendo se empodera de ese derecho que estaba siendo totalmente convulcado convulcado entonces felicitaciones a los investigadores y ojalá esto pueda llegar a todas las universidades a los colegios y en todos más que nada a los medios de comunicación porque hemos visto en uno de los slides que pasó Ana donde decía que antes de que comenzara el tema del embotegamiento hubo muchísima muchísimos medios de comunicación de que el agua estaba armada o sea que es entonces este material de investigación real que llegue a los medios de comunicación y felicitaciones muchísimas felicidades y ojalá esto puede llegar realmente a todo el ámbito educativo que tenemos porque vimos nada más que ayer que el problema es de las propias autoridades nuestras no es sólo como dice mi ingeniero corrupción sino que las autoridades que están para legislar han regalado un pedazo de nuestra tierra ayer nomás en el congreso y nosotros los ciudadanos ¿dónde estábamos? ¿qué estábamos haciendo? ¿dónde estábamos? la calle estaba vacía no había nadie en el congreso es ahí entonces cuán importante es esta investigación felicitaciones muchas gracias ¿alguno otro comentario? yo tengo una consulta para el doctor si no sé si quiere pasar acá para que se me interesa ahí la pasamos bueno para la pregunta es si es considerado el seguro de exportación entiendo que hay empresas que no mi representación es una referencia entiendo que hay empresas que están exportando agua entonces sería muy bueno conocer tenemos esos datos sobre todo a qué regulación están expuestas y con respecto a mercedes una sugerencia para mí me queda un poco la duda si esa normativa queda solamente un ámbito municipal porque sabemos que los municipios en Paraguay no funcionan y se vuelven a que van a funcionar por los próximos 10 o 20 años la fuerza la fuerza extremadamente de una institución más específica y una reformación importante también tendría que ser el tema de todo el tema de la reeducación del agua como industria debería estar a cargo de una institución tipo el SAM el SAM regula servicios de agua de saneamiento sabemos que fue creado por el BID para porque se iba a privatizar la SAM la idea era en el año 2000 digamos dividir la SAM en cuatro regiones y necesitamos una ley para la concesión solamente por eso se creó el SAM el SAM hoy no funciona difícilmente inclusive veo que hay noticias que los militares van a salir a hacer el monitoreo o sea el trabajo que hay discusiones que por ahí tienen que hacer para agregar las fuerzas armadas entonces quizás el tema normativo no debería quedar a instancia municipal porque los municipios no funcionan por un lado y por otro lado hace falta crear una institución que regule el agua industrial junto a los otros usos del agua no solamente acá quedó digamos un tema de alimento quedó muy ahí disperso sin embargo la regulación de agua de saneamiento debería incorporar concretamente quizás en el SAM se debería reformular para que atienda también ese grupo que son dos sugerencias concretas de que no de estar como contribución muchas gracias puedo contestar eso per se nosotros ya dentro nosotros dentro del CAQ que es el consejo de la lupa cara y el apóstol que ahora está ya se había trabajado en ese proyecto crear una institución administradora de la ley y los recursos límites la ley de recursos límites incorpora a la ley de SAM porque la ley de recursos límites agarra el agua como recursos y dentro de eso establecía todos los parámetros por eso que hay que leer muy bien esa ley y el proyecto de reglamentación que había escrito el doctor Enrique Sosa es muy importante porque trata justamente de ese punto y la misma Santa Esa vectó la ley de municipalización de las aguas esa también era una ley bastante progresista porque delegaba a los municipios tratar de cuidar sus recursos y esa ley está por ahí o sea que todo eso que se estuvo previendo lastimosamente acá el agua es como el contrabando no es delito el mal uso del agua tampoco es delito entonces todo eso recién ahora cuando verdaderamente empezamos a tener problemas porque tenemos problemas de contaminación de agua la gente se acuerda de que existe lo que es el agua porque verdaderamente la situación de contaminación de especial del arquífero patín y peor ahora con la cuestión de que acá no se discutió el tema de las obras infraestructuras que están haciendo irracionales empezando con el famoso viaducto que está acá en había el Chaco y todo eso está interfiriendo directamente en la zona de recarga de la entonces toda esa parte nos quedamos un poco cortos pero fue muy interesante la 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 eso es lo que muchas gracias sobre la pregunta de la exportación si nos parece entonces tomamos un par de preguntas más y dejamos a los panelistas para que respondan aquí encontré datos de exportación desde el año 1995 hasta el 5 ahí se puede ver el flujo en un momento se ve que paró o declinó y a partir del año 2011 otra vez sube principalmente a Chile y últimamente a China Taiwán y hay una empresa que es la que exporta que es Agua Suite y que el dueño de esta empresa es el actual presidente de la Cámara Paraguaya de Aguas Minerales estos son los datos que tengo hay también una publicación periodística del año 2015 donde habla de que en ese año al menos las exportaciones alcanzaron un valor de 140 mil dólares bueno entonces sin más intervenciones queremos invitar y agradecerle a los expositores agradecerle a ustedes también por su presencia hasta esta hora realmente fue maratónico y invitarles a compartir un brindis ahí nomás muchísimas gracias a todos y un aplauso también quería mencionar la presencia de una compañera de Brasil la compañera que es una especialista también en el tema agua ella es directora de la administración de un sistema de alcantarillado de Recife y también tiene muchas investigaciones sobre el acceso al agua y al alcantarillado para poblaciones vulnerables y estuvo más bien un poco en silencio pero vamos a aprovechar el brindis para conversar un poco con ella y conocer más de su experiencia muchas gracias aplausos Gracias.